Listo, jóvenes. Entonces, iniciemos. Bueno, la clase correspondiente al día de hoy es ver el tema de las acciones. La clase pasada, bueno, ya habíamos hecho correspondiente al tema 19. ¿Cuál fue el tema? A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue el tema de la clase pasada? A ver quién me indica. ¿Han estado repasando o no? Si han repasado, se deben acordar. Creo que no han repasado. Ahí está. Cantía de movimiento e impulso, ¿no? ¿Cierto? Cantía de movimiento e impulso. ¿De acuerdo? Habíamos visto la transferencia en movimiento, ¿no? Pecánico, pero medido desde un punto de vista, ¿cierto? Ya. El día de hoy, bueno, vamos a desarrollar el tema de oscilaciones. En este tema, ¿no? Justo por ahí me decía, ¿no? Este un jovencito, profesor, ya hoy día esperemos que no haya temblor. Decía, vamos hablando de oscilaciones, viendo el tema, ¿no? Bueno, hay movimientos justamente que se manifiestan en la naturaleza, ¿no? Como en este caso los movimientos sísmicos, ¿no? Debido a la interacción entre las capacidades electrónicas, liberancia de la cantidad de energía. La energía que es liberada justamente se va transmitiendo a los medios como vienen a ser el aire, la exilación, el movimiento de estas estructuras, ¿no? Y también ahí a partir de ello decimos, ¿no? Profe, entonces estos movimientos, ¿no? Ahí se liberan energías, sí, se libera justamente cierta cantidad de energía a la cual se transmite. Y a lo largo de ello nosotros decimos, ¿no? Este, queremos justamente evitar desastres, queremos evitar que a veces estructuras, construcciones que se realizan, ¿no? Caigan o se desplomen, ¿no? Se dan ante estos movimientos, ¿no? A partir de ahí, entonces, en ingeniería, ¿no? Se utiliza todo el estudio de la ciencia, física, ¿no? Los movimientos y los materiales también, ¿no? Para ver de qué material se construye ciertas edificaciones, qué condiciones debe cumplir, para que estos resistan, ¿no? A esos movimientos oscilatorios, ¿no? Que se manifiestan en la naturaleza. Bueno, justamente ahí se estudia, ¿no? Y queremos estudiar estructuras, ¿no? Cómo contrarrestar o amortiguar quizás estas oscilaciones, ¿no? Y que no generen demasiado daño, ¿no? Las estructuras, o qué condiciones se... Bajo qué suelo deben para las construcciones de edificios. Eso, tú dirías, ¿no? Profe, sí es cierto, ¿no? Este, para la construcción, para ver ello, se estudia el terreno, el tipo de terreno, cómo es, si es arenoso, ¿no? ¿No? Ver la... justamente los cimientos, las zapatas, ¿no? En las edificaciones, qué profundidad debe tener, con qué tipo de fierro se construye. O sea, son varios aspectos, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces, tú dirías, ya, pero si quiero comenzar a estudiar algo básico, algo sencillo, porque todo eso se escucha y, ¿no? Como parece que fuera complicado, porque hay varios factores que intervienen. Entonces, nosotros, justamente en esta parte de ciencia, decimos, ¿no? Ya, entonces hay que crear algunos modelos. Algunos modelos mecánicos, simples, sencillos, que nos ayuden a estudiar, justamente, ¿no? El movimiento, ¿no? Qué características van a presentar esos movimientos oscilatorios. Y a partir de ahí, aumentando, ir aumentando el grado de dificultad, ir ajustándolo a lo más real, para poder crear nuevos modelos y poder, ¿no? Ya hacer simulaciones más reales, ¿no? Entonces, el día de hoy, justamente, vamos a estudiar, ¿no? Uno de los modelos, digamos, básicos, inmediatos, ¿no? Que nos va a ayudar a entender un poco más sobre el tema de las oscilaciones. Y a ese movimiento le llamaremos movimiento armónico simple. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar ahí un modelo mecánico, digamos, más sencillo, ¿no? Empezamos con lo más básico. Así como en el MRU, cuando tú iniciaste, ¿no? Cinemática, decíamos, ya, los cuerpos están en movimiento, ¿no? En mi alrededor veo objetos en movimiento, un auto, un avión, yo mismo cuando corro, ¿no? Y decíamos, ya, pero queremos estudiar las características de esos movimientos, pero empecemos con un estudio del movimiento más básico. Ah, entonces, aquel movimiento más básico que vamos a estudiar es aquel movimiento en el cual la velocidad no cambia, decíamos, ¿no? Si un cuerpo está en movimiento, tiene velocidad. Entonces, empecemos a estudiar aquel movimiento donde la velocidad se mantenga constante. Y ahí empezamos, ¿no? Le estudié la cinemática mediante el MRU. Y acá también, ¿no? En oscilaciones decíamos, entonces, ya, todo eso parece complejo, pero quiero empezar a estudiar lo más básico, ¿no? Algunos modelos básicos, ¿no? Ideales, inclusive, ¿no? Que me ayuden a entender un poco más estos fenómenos en los cuales se dan las oscilaciones. Bueno, y justamente ello es el movimiento armónico simple. Movimiento en el cual un cuerpo va oscilando, pero esas oscilaciones no son amortiguadas. O sea, no se van a amortiguar en el tiempo. No van a disminuir. Entonces, acá veremos, ¿no? Describir el movimiento armónico simple haciendo uso de la cinemática y la mecánica. Al decir cinemática, o sea, sus características, ¿no? De su velocidad, recorrido, aceleración, posición, y haciendo uso de la mecánica, viendo justamente cómo es la fuerza resultante. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la energía? ¿Correcto? Ya. Bueno, utilizar, una vez que veamos ello, vamos a tener que utilizar adecuadamente las ecuaciones que gobiernan ese movimiento. O sea, ¿qué ecuaciones hemos encontrado? Y a partir de ello, esas ecuaciones, ¿no? Entenderlas bien y saber en qué momento justamente la aplicamos en estos casos de los movimientos armónicos. Un movimiento armónico simple, ¿cierto? Bueno, entonces, de escribir también el movimiento de un péndulo simple. Y sus aplicaciones como nunca habrá visto, ¿no? Antiguamente habían esos péndulos, ¿no? Esos relojes de péndulos, ¿no? ¿Correcto? Donde colgaba de una varilla un disco, ¿no? Y justamente ese péndulo se utilizaba para registrar, ¿no? El sistema, ¿no? El sistema mecánico en el reloj para registrar justamente el tiempo, ¿no? Entonces, veamos hoy día también, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos del péndulo simple y cómo realizamos ese estudio. A partir de ello, vamos a darnos cuenta que vamos a aproximarlo a un movimiento armónico simple. Y justamente veremos, ¿no? Cuál viene a ser las ecuaciones y sus aplicaciones que vamos a tener, ¿no? Para finalmente resolver los problemas, claro, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Para empezar, veamos justamente, ¿no? Veamos algunos aspectos previos, ¿ya? Unos aspectos previos a tener en cuenta. Entonces, acá nosotros debemos tener presente lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, alguna vez tú has sido en un auto y ese auto ha pasado por un rompe-muelle, ¿no? Ha pasado por un rompe-muelle y ese auto tiene sus amortiguadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando pasa el rompe-muelle, si pasa bruscamente, nosotros nos balanceamos de arriba hacia abajo, ¿no? Durante un pequeño tiempo, ¿no? Cuando estamos sentados, sube el auto, pasa, ese rompe-muelle, bajamos, subimos y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, oscilamos. Pero es un movimiento, ¿no? Ocilatorio, donde va, ¿no? ¿No? Donde va a ir amortiguándose y poco a poco va a... Vamos a seguir llegando a nuestro estado de equilibrio, a la ubicación horizontal donde teníamos, ¿no? Dejábamos de moverlo. Eso, de hecho, creo que la mayoría de ustedes lo ha experimentado, ¿no? Cuando ha ido por un auto y ha pasado por un rompe-muelle. Entonces, ya que estamos hablando de movimiento oscilatorio, nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿qué debo entender por movimiento oscilatorio? ¿No? ¿Qué debo entender por movimiento oscilatorio? Entonces, acá veamos, ¿no? Uno de los casos sería esto, ¿no? Tenemos una esferita atada de una cuerda, ¿no? En uno de los extremos. Y este... Lo soltamos a la esferita, va a avanzar, va a llegar a este otro extremo y luego va a regresar. ¿No? Entonces, va y viene. Ya, pero... Alguien diría, profe, pero si yo hago esa experiencia, yo tengo ahorita a la mano justo una esferita y una hilo. Luego hago esto y veo que a medida que avanza, luego se va amortiguando y llega al equilibrio. Llega a colocarse en... A detenerse, ¿no? De manera vertical. Claro, es cierto. Ahí hablaríamos de un movimiento oscilatorio, pero que se va amortiguando. Por eso les decía, ¿no? ¿Por qué? Ah, por la fricción de la cuerda con tus dedos a medida que avanza. El aire también que está alrededor. Pero nosotros queremos estudiar movimientos ideales. Entonces, despreciemos toda pérdida de transferencia de energía. O sea, despreciemos que hay aire, ¿no? Despreciemos un momento que acá se va a dar rozamiento entre tus dedos y el hilo, ¿no? Si despreciamos todo ello, entonces diríamos, ah, entonces esto se estaría moviendo ida y vuelta, ida y vuelta. Sí, indefinidamente, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces acá diríamos, ah, hay un movimiento oscilatorio, un movimiento de ida y vuelta. Un movimiento de va y ven. De A va hacia B y luego de B regresa hacia A. Entonces el movimiento oscilatorio es aquel movimiento de ida y vuelta sobre una misma trayectoria, como vemos, ¿no? Conocido también como movimiento de va y ven. Creo que todo eso ya, muchos de nosotros tenemos, ¿no? Esa idea, ¿no? Un movimiento oscilatorio. Un movimiento en el cual el objeto va y viene, va y viene. Pero siempre describiendo la misma trayectoria, ¿no? Por la misma trayectoria que ha ido, regresa. ¿Ya? Entonces ahí diremos, ¿no? Esta esferita, entonces, ¿cuándo habrá completado una oscilación acá? Ah, una oscilación lo completará cuando vuelva al punto A. Si partió de A, al volver al punto A, ha completado una oscilación. Entonces acá diremos, ¿no? Cuando va de A hacia B y luego de B regresa hacia A, ahí ha completado una oscilación. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ahí tenemos un movimiento oscilatorio, ¿no? Y ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de una oscilación completa. Ya. Pero también debemos tener en cuenta, ¿no? A qué nos referimos con otro tipo de movimiento. En sí creo que, si no me equivoco ya lo han estudiado. A qué nos referimos cuando hablamos de un movimiento periódico. Movimiento periódico. ¿No? A ver, ¿a qué se refiere, dirán? A ver, ¿alguno de ustedes puede escribir alguna idea? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un movimiento periódico? A ver, quiero conocer un poco sus ideas, qué nociones, o qué piensan ustedes cuando le dicen un movimiento periódico. No es el periódico de leer, por si acaso. A ver, ¿será un movimiento constante? ¿Qué piensan? A ver. Por ahí me dicen, ah, profe, cuando se repite. Ya, se repite el evento, ¿no? O se repite en este caso el movimiento, ¿no? Se repite cada cierto tiempo, me dice. Correcto. Ya, bueno, es cierto, ¿no? Veo que tienen justamente las ideas, las nociones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora en completar una órbita? Una órbita, el planeta Tierra alrededor del Sol. Nosotros lo conocemos como un año, ¿no? O sea, 365 días, ¿no? Entonces, una vez que completa su órbita, nuevamente vuelve a reescribir esa órbita, ¿no? Y hablamos ahí que se va a repetir justamente este movimiento, ¿no? Se va a repetir este movimiento. Entonces, hablamos de un movimiento periódico, ¿cierto? Justamente nos decía ahí tu compañero, decía. Ah, profe, es un movimiento en el cual se repite cada cierto tiempo, ¿no? Pasa un tiempo y se vuelve a repetir. Pasa el mismo tiempo y se vuelve a repetir. Ah, pero debe pasar el mismo tiempo, ¿cierto? ¿No? Ya está. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un motorcito, una cuerda y una esferita. Pero vamos a hacer girar esta esferita. ¿Ya? Y mire, y describe un mc. O sea, va con una velocidad angular constante. ¿Ya? Entonces, diríamos. En el mc. Justamente hay que tener presente que aquí la velocidad angular es constante. Cuando esa esferita complete una vuelta, diremos. Ha pasado un tiempo, ¿no? Que llamamos periodo. El tiempo que emplea en completar una vuelta es un periodo. Y nuevamente inicia el movimiento, ¿no? Y nuevamente da otra vuelta y así. Se va repitiendo. Pero ese movimiento, ¿no? Se repite cada cierto tiempo. Cada tiempo T. O sea, un periodo T. Vemos que se va repitiendo. Entonces, ahí tenemos un movimiento periódico. Nos dice, es aquel movimiento repetitivo que se realiza en tiempos iguales. ¿De acuerdo? Al que se denomina periodo. ¿Ya? O sea, los tiempos en los cuales se realiza son tiempos iguales. Los cuales le llamamos periodo. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos el movimiento periódico. ¿No? ¿Sí? Entonces, creo que no es complicado entenderlo, ¿no? Entonces, profe, usted se refiere a que él da una vuelta y supongamos que se demora dos segundos en dar una vuelta. Nuevamente da otra vuelta, nuevamente demora dos segundos. Otra vuelta más, nuevamente demorará dos segundos. Y así sucesivamente, ¿ya? A eso nos referimos con movimiento periódico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Correcto, chicos. Entonces, ya tenemos aquí una idea a qué nos referimos con movimiento oscilatorio y a qué nos referimos con movimiento periódico. Ahora, entonces, el periodo. El periodo, bueno, lo podemos representar en función a, ya sea un movimiento oscilatorio o un movimiento periódico. Porque hay movimientos oscilatorios, movimientos oscilatorios que son periódicos. Ah, un movimiento oscilatorio que es periódico. Es decir, que va a haber un movimiento de ida y vuelta. Y el tiempo que demora en realizar esa oscilación se va a mantener. Cada vez que pasa, supongamos, tres segundos, va y viene. Tres segundos, nuevamente, va y viene. Entonces, sería un movimiento oscilatorio y periódico. ¿Ya? Ahora, entonces, acá diríamos, ya, y el periodo, entonces, es el tiempo que toma la partícula en realizar una oscilación completa. Si lo vemos bajo el punto de vista del movimiento oscilatorio, ya hablamos de una oscilación completa. Si lo vemos bajo el punto de vista de que realiza una trayectoria circunferencial, diríamos, es el tiempo que emplea en dar una vuelta. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, acá, tendríamos presente que este es el tiempo en el cual demora en dar una vuelta. Y acá, diríamos, es el tiempo en el cual demora en realizar una oscilación completa. ¿Ya? Nosotros, justamente, el día de hoy vamos a hablar de oscilaciones. Por eso, acá estamos indicándolo de esta manera. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, ahora vamos a ver, justamente, a qué nos referimos ya con frecuencia. Bueno, la frecuencia, muchos de ustedes lo conocen, e inclusive en el chat lo han escrito, no es la inversa del periodo. Diríamos, el número de oscilaciones dividido entre el tiempo. Si hablamos de oscilaciones, sería de esta manera. Si hablamos de vueltas, como en el MCU, sería el número de vueltas dividido entre el tiempo. ¿Ya? Entonces, como vamos a hablar hoy día de oscilaciones, lo escribimos de esta forma. Número de oscilaciones dividido entre el tiempo. Ya, pero si realiza una oscilación, estamos diciendo que va a demorar un tiempo llamado periodo. Ah, entonces es la inversa del periodo, ¿no? Y sus unidades ejercen. La frecuencia, una oscilación, ahí está, mira, una oscilación, lo realiza en un tiempo llamado periodo, en un tiempo t. Por eso, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Ya está. Ya, pero esta frecuencia es la frecuencia, ¿no? Que nos representa cuánto es el número de oscilaciones en un tiempo dado. Ahora, lo otro es la frecuencia angular o cíclica. La frecuencia angular o cíclica está relacionada con el ángulo barrido. En sí, ¿no? Por el radio que estaría describiéndose en este MCU. Ya, son diferentes. Pero hay una relación, ¿no? Por eso se le da el nombre de frecuencia angular. ¿A qué se refiere? Está asociado a un movimiento angular, o sea, al ángulo barrido. ¿Y cómo se define esa frecuencia angular? Bueno, en sí ya lo hemos mencionado en, ¿no? Acá, en la rapidez angular. Él sería 2pi por la frecuencia o 2pi entre el periodo. Por eso tú dices, si realiza una oscilación o una vuelta, barra un ángulo de 2pi. Si realiza una vuelta, barra un ángulo de 2pi. ¿Y en cuánto tiempo barra ese ángulo de 2pi? En un tiempo llamado periodo. Entonces, él es la frecuencia cíclica. ¿Ya? Lo que pasa acá es que este movimiento circunferencial uniforme se va a poder asociar a un movimiento oscilatorio. Ahí se preguntarán, ¿no? Profe, ¿y cómo lo vamos a poder asociar? Te estarás preguntando. Ya, lo vamos a asociar mediante una proyección, justamente. ¿No? Lo que pasa es que vamos a decir, imagínate que nosotros tengamos acá una línea horizontal. ¿Ya? Una línea horizontal. ¿Ya? Y solo quiero proyectar la sombra de la esferita cuando da vuelta. Mira, la esferita, a medida que da vuelta, si proyectamos su sombra, su sombra se va a estar moviendo acá, a lo largo de esta línea. Entonces, vendría así, y si regresa, va y viene, ¿no? Va y viene. Entonces, diríamos, está realizando una oscilación. Pero eso sería la sombra de esta esferita, ¿ya? En algún momento, su sombra, si yo lo proyecto, estará por acá. Cuando la esferita dé la vuelta y esté acá, lo proyecto, su sombra estará acá. Pero moviéndose en esta dirección. Y acá está moviéndose hasta allá, ¿no? Como viene moviéndose la esferita. Lo proyecto, este es su sombra. Llega la esferita acá, a este extremo, ¿no? Llega la esferita acá. Y luego empieza a subir, ¿no? Empieza a subir. Pero estamos hablando de la proyección. Entonces, podríamos decir, ese movimiento oscilatorio que veo acá, tiene asociado este movimiento circunferencial. Por eso te decía, vamos a asociar el movimiento circunferencial uniforme con estos movimientos oscilatorios. Por eso indicamos este término. Y le llamamos frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica nos va a indicar, ¿no? Cuál es el ángulo correspondiente que se ha barrido mediante el MCU, ¿no? Mediante el MCU en un cierto tiempo. Pero no te olvides que ese movimiento del MCU está asociado también a este movimiento oscilatorio. Entonces, por eso lo tenemos presente. Una vez asociado al movimiento oscilatorio, de frente a la profesa, es la rapidez angular, ¿no? Sí, es la rapidez angular. Pero asociado al movimiento oscilatorio le llamamos frecuencia cíclica. No le llamamos rapidez angular, le llamamos frecuencia cíclica. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, entonces, en resumen. Hasta acá tenemos el movimiento oscilatorio. A este movimiento oscilatorio es movimiento de va y ven, de ida y vuelta. Hablamos ahí de oscilaciones completas, ¿no? O medias oscilaciones. Entonces, lo inmediato es que ya tenemos entendido a qué nos referimos con una oscilación. Movimiento de ida y vuelta. Debe regresar a su ubicación inicial. Movimiento periódico. Es aquel movimiento que se va a repetir, ¿no? Y va a demorar en mismo tiempo, ¿no? Cada vez que se repite, va a demorar en mismo tiempo. Puede emplear en mismo tiempo. Le llamamos periodo. A partir de ello, hablamos de la frecuencia, ¿no? Que no se relaciona el número de oscilaciones en el tiempo. ¿Qué unidades tiene? Unidad de medida, Hertz. Y también la frecuencia cíclica, ¿no? En que hemos dicho, es la frecuencia que está asociado a este movimiento oscilatorio. ¿Ya? Por eso se le da el nombre frecuencia cíclica. Pero él se le da el nombre de frecuencia cíclica o frecuencia angular. ¿Por qué? Porque está asociado a este movimiento oscilatorio mediante un movimiento circunferencial, ¿no? Que me indicaría cuánto es el ángulo barrido por este radio, ¿no? En un determinado tiempo. ¿Ya? ¿Correcto? Eso utilizando la proyección del MSU a lo largo de su diámetro, digamos. Ya está. Entonces, bueno, las unidades de él serían radianes por segundo. Ahora, ya tenemos presente el movimiento oscilatorio, movimiento periódico, ¿no? Veamos un oscilador. Hablamos acá de un oscilador, ¿no? El cual nosotros vamos a usar, ¿ya? Lo cual vamos a usar nosotros. ¿A qué nos referimos entonces? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un oscilador? Bueno, nosotros lo vamos a representar mediante un sistema mecánico que viene a ser conformado por un resorte y un bloque, un cuerpo, ¿no? Una masa puntual en general. Puede ser una esferita, un bloque, un nido, un resorte. Y mediante el cual este bloque va a empezar a realizar oscilaciones. Sería esto, por ejemplo. Entonces, uno de los osciladores con los cuales nosotros trabajaremos es un sistema formado por un resorte ideal y una masa puntual. Y una masa puntual, o sea, la masa del bloque o una esferita, ¿ya? Libre de rozamiento. Justamente acá va ello. Acá va el tema de que estas oscilaciones que nosotros vamos a estudiar, les decía, no, vamos a estudiar a ver los casos más sencillos. O sea, que no se amortigüe esta oscilación. Entonces, para que esta oscilación o este movimiento no vaya amortiguándose, o sea, vaya deteniéndose poco a poco, diremos que esta superficie es libre de rozamiento. ¿Verdad? Él tiene que ser libre de rozamiento para entender que se está generando un movimiento oscilatorio, ¿no? Que va a repetirse, ¿no? No se está generando acá disipación de energía porque la superficie es lisa. No hay rozamiento, ¿de acuerdo? Ya, entonces, este es el modelo mecánico que nosotros vamos a usar. Un resorte y un bloque, ¿ya? Ahí hablamos del oscilador. Si nosotros queremos ver, ¿no?, cómo es el comportamiento de ese oscilador, dibujaríamos fuerza de gravedad, reacción. Supongamos que el resorte está estirado, entonces habría fuerza elástica, ¿cierto? Tendríamos una fuerza elástica. Vuelvo a repetir. Supongamos que el resorte está estirado, entonces tendríamos una fuerza elástica en esta dirección, ¿ya? Bueno, a partir de ahí te darías cuenta, mira, la fuerza de gravedad y la reacción, ¿no?, se deben equilibrar. O sea, de acá debe haber fuerza vertical resultante cero en la vertical. Pero en la línea horizontal vemos que él sería la fuerza resultante, la fuerza elástica. Entonces acá indicamos, ¿no?, para que este oscilador desarrolle un movimiento armónico simple, o sea, un más, ya estamos involucrando ahora este nombre, un movimiento armónico simple, el movimiento debe cumplir las siguientes condiciones. Para hablar de un movimiento armónico, ¿no?, debe cumplirse las siguientes condiciones, ¿no?, un movimiento armónico simple. Debe cumplirse. Que debe describir, este bloque debe describir un movimiento oscilatorio, o sea, un movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Y eso se debe repetir. Cada tiempo T. Y ese tiempo debe mantenerse. O sea, debe ser periódico. Es un movimiento oscilatorio, es un movimiento periódico rectilíneo. ¿Ya? Va en línea recta. A lo largo de él va a describir una trayectoria rectilínea. Ida y vuelta. Y además debe estar representado por una fuerza resultante que va a ser proporcional a la posición. Una fuerza resultante que depende de la posición. ¿Ya? Esto. La fuerza resultante sobre ese cuerpo debe ser proporcional justamente con el vector posición. Bueno, acá le hemos puesto menos K por X. A ver, ¿por qué le hemos puesto menos K por X? Mira, tenemos acá la fuerza resultante, ¿cierto? Él hemos dicho que es la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Fuerza resultante. Ya. Te había indicado que estaba deformado, ¿no? Entonces acá indicamos. Esto sería el vector posición. Y ese vector posición de respecto de donde lo mido. De aquella posición que llamamos posición de equilibrio. ¿Ya? ¿Y dónde es la posición de equilibrio? En este caso sería en la posición donde el resorte no está deformado. Eso sería la posición X igual a cero. Entonces, acá tenemos al vector posición. ¿Ya? Ahora tú dirías, ¿no? Profe, pero la fuerza resultante es la fuerza elástica. Pero esa fuerza elástica es K por X por esta deformación. Fuerza resultante igual a K por X. K por X. Ya, pero esto es escrito mediante su módulo. Módulo. Yo te indico ahora, escríbelo vectorialmente. O sea, incluye la dirección. Ah, ya, profe. La fuerza resultante hacia donde apunta hacia la izquierda. ¿No? Sería K por X. Pero como posición. Vector posición. Ya, chicos. Pero todavía no puedo indicar que esta igualdad es correcta. ¿Por qué? Porque el vector mira hacia dónde apunta. O sea, en la derecha. ¿Y la fuerza hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Ah, entonces para decir que son iguales le doy a poner un signo menos. Entonces la dirección. Eso es lo que me indica ese signo menos. Y ahora sí puedo escribir esta igualdad. ¿Ya? Entonces eso está acá. Entonces la fuerza resultante que gobierna este movimiento armónico simple es aquella fuerza resultante que tiene esta forma. Menos K por X. Donde X viene a ser la vector posición. La constante K. Bueno, en este caso es la constante de rigidez del resorte. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Corre. ¿De acuerdo? La fuerza resultante debe ser igual a menos K por X. Donde su trayectoria es rectilínea. Donde va a describir un movimiento periódico y va a describir un movimiento oscilatorio. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de un movimiento armónico. ¿Correcto jóvenes? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. A ver. Entonces ya tenemos presente acá al movimiento armónico simple. ¿Ya? A ver. Veamos entonces acá. Ya. ¿Y qué más debemos tener presente para este movimiento armónico simple? ¿Qué más debemos tener presente? A ver, veamos. Características de este movimiento. Consideramos un oscilador armónico en reposo. ¿Ya? Un oscilador armónico en reposo. Entonces ahí tenemos al oscilador armónico en reposo. ¿No? Y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ubicar en otra posición. Lo vamos a desplazar. Esta posición es la posición de equilibrio. ¿Ya? Esa es la posición de equilibrio. ¿A qué nos referimos con la posición de equilibrio? ¿No? Bueno. Hablamos ahí de un equilibrio estable. ¿A qué me refiero con equilibrio estable? Me refiero a esto. Supongamos tenemos una superficie. ¿No? Y acá diríamos tenemos una esferita. Acá tenemos una esferita. ¿No? En esta ubicación. ¿Ya? Entonces ahí diríamos, ¿no? Él está en reposo. Me lo sé igual a cero. ¿No? Entonces. Esta posición sería un equilibrio estable. En esta posición la fuerza resultante vale cero. Pero acá hablamos de un equilibrio estable. ¿Por qué? Porque si lo desviamos. Lo colocamos a un costado y lo soltamos. Él nuevamente va a retornar a esa posición. ¿No? Va a volver a pasar por esa posición. Sube y luego va a bajar nuevamente. Y si hay rozamiento al final se detendrá ahí. ¿No? O sea, su movimiento se da alrededor de esa posición de equilibrio. Alrededor de esa posición de equilibrio estable. ¿Ya? Y cuando hablamos de una posición de equilibrio inestable. Supongamos que tenemos esto y acá la... ¿No? Una superficie así. Y acá la esferita. Ahí igual está en equilibrio. Está con fuerza resultante igual a cero. ¿No? Tiene fuerza resultante igual a cero. Ya, pero si tú lo desvías a él un poco, ya no va a volver. Simplemente va a caer. ¿No? O sea, esto se llama una posición de equilibrio inestable. Inestable. Porque si lo desvía un poco ya no vuelve a la posición de equilibrio. Ya no va a pasar por su posición de equilibrio. Nosotros estamos entonces trabajando con estos casos. Condición en la cual hablamos de una posición de equilibrio estable. ¿Ya? ¿Ya? Significa que en ese momento la fuerza resultante es cero. Pero al ser desviado de dicha posición, ese cuerpo va a retornar o va a volver a pasar por esa posición de equilibrio. ¿Ya? ¿Correcto? Ya está. Entonces acá diríamos, ¿no? Acá diríamos la posición de equilibrio. ¿No? La posición de equilibrio es aquella posición en la cual la fuerza resultante vale cero. Y hablamos de una posición de equilibrio estable. ¿Por qué? Ah, porque si nosotros, ¿no? Aquí el resorte está sin deformar. Si nosotros llevamos a la esferita a un costado, el resorte se estira. Y ese resorte jalaría a la esferita nuevamente, haciéndolo regresar y pasar por esta posición de equilibrio. O sea, pasaría por acá, pero como tiene velocidad, seguiría avanzando, comprime el resorte y luego nuevamente volvería. Y así empezaría a moverse alrededor o en torno a esta posición de equilibrio. ¿Ya? Ahí está. Entonces en la posición de equilibrio es aquella posición donde la fuerza resultante vale cero. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Ya está. Entonces hay que tener presente ella. ¿Qué más? A ver. Lo jalamos a la esferita a un costado, ¿ya? Justo lo que te decía, ¿no? Lo llevamos a una, lo desplazamos, una distancia, ¿no? X, digamos. Entonces, y ahí lo vamos a soltar. Por eso decimos su velocidad cero. ¿No? Cuando lo sueltas, como has estirado el resorte, el resorte lo va a jalar, ¿no? Y lo va a hacer que regrese a esa posición de equilibrio. A esta distancia que lo estás estirando o lo estás trasladando, le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar amplitud. Es el máximo alejamiento, es el máximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio que va a tener este móvil, este cuerpo, ¿no? Este oscilador. Entonces, él viene a hacer la amplitud. Sería la máxima, ¿no? Máximo alejamiento que va a experimentar este cuerpo respecto a la posición de equilibrio. Profe, ¿y por qué ahí sería lo máximo que se aleja? Porque en ese momento su velocidad es cero, ¿no? Entonces, tú te vas a dar cuenta de eso. Que desde la posición de equilibrio hasta que estemos en uno de los extremos, me voy a dar cuenta que se trata de un extremo siempre y cuando la velocidad sea cero. Porque ahí lo suelto. Y en la esferita va a retornar. ¿Ya? Entonces, tendríamos la siguiente imagen, mira. Vuelvo a repetir. Acá estaba en la posición de equilibrio. ¿Qué hacemos con esferita? Lo desplazamos. ¿Y qué lo vamos a hacer? Lo vamos a soltar. Este es el máximo desplazamiento que ha experimentado. A él le vamos a llamar amplitud, ¿no? Como lo hemos soltado, el resorte va a hacer que regrese. Regresa, pasa por la posición de equilibrio, pero como tiene velocidad, va a comprimir ahora el resorte. Y finalmente el resorte lo logra detener. Acá lo ha logrado detener. ¿Eso qué significa? Que esto nuevamente es un máximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio. Ah, entonces, ¿esta distancia también es amplitud? Sí. También le vamos a llamar amplitud. ¿De acuerdo? Y como tú sabes que no hay fricción, entonces la energía se debe conservar. Por lo tanto, la longitud que se ha estirado acá es la misma longitud que acá lo comprime el resorte. ¿Ya? Entonces, él viene a hacer la amplitud. Bueno, acá el resorte lo jala y acá el resorte nuevamente ya lo va a empujar dirigiéndolo a la posición de equilibrio. Entonces, ¿te das cuenta acá que la fuerza resultante siempre apunta hacia la posición de equilibrio? Mira, porque hemos dicho que en este caso la fuerza elástica es la fuerza resultante. Él siempre apunta a la posición de equilibrio. A esa fuerza resultante también se le da el nombre de fuerza recuperadora. ¿No? La fuerza recuperadora. ¿Por qué? Porque justamente está generando que este cuerpo, ¿no? Llega a su posición de equilibrio. Y luego, como por inercia ya tiene velocidad, por inercia sigue avanzando, lo va deteniendo, pero la fuerza ahora apunta hacia la izquierda, ¿no? Quiere recuperar justamente el equilibrio del cuerpo, ¿no? Pero en ese movimiento, como no hay disipación de energía, esa fuerza recuperadora es la que genera que el cuerpo ya comience a oscilar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué sería la fuerza resultante en este caso, no? También llamada fuerza recuperadora. Para este caso de movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, A viene a ser la amplitud, es el máximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio. Amplitud A. ¿Ya? Amplitud. ¿Ya? Por si no te vayas a pensar que es todo. Todo es la amplitud. No, solamente esto. ¿Ya? Solamente esta parte. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, a ver, veamos un poco más en este lado, en esta condición. Ya, profe, entonces usted dice que acá va a haber un movimiento oscilatorio. Sí, se va a dar ese movimiento oscilatorio. La fuerza, ¿no? Lo jala, la esferita, hace la posición de equilibrio, pasa, llega acá y nuevamente debe retornar. Ahora, retorna, llega a la posición de equilibrio y avanza, nuevamente llega hasta acá. Y de ahí nuevamente se repite. Entonces, yo te pregunto, ¿no? Y luego regresa, te pregunto, ¿eso no sería una oscilación? Lo que estoy señalando, ¿no sería una oscilación? Sí, ¿no? Ha ido ida y vuelta, ¿no? Sería una oscilación, ¿ya? Un, exacto, una oscilación. Te pregunto, ¿y en esa oscilación cuánto habrá recorrido esta esferita? A ver, en la ida, ¿cuánto habrá recorrido? A ver, a ver, dibujemos, completemos. Esto sería la amplitud. A ver, dime, en la ida sería 2A y en el retorno, en el regreso, 2A nuevamente, ¿no? Esto sería A. Ah, entonces, en una oscilación, ¿cuánto recorre A? En una oscilación recorrería 4A. ¿Cierto? 4A. ¿Ya? ¿Correcto, chicos? Sí. Entonces, debes tener presente ya lo siguiente. Que en una oscilación, ¿no? Este oscilador armónico estaría recorriendo una longitud de 4 veces la amplitud. ¿Cierto? Y ahí, ¿cuánto tiempo demora en realizar esa oscilación? ¿Cómo le llamamos ese tiempo? ¿Te acuerdas cómo le llamábamos al tiempo en que demora en realizar una oscilación? A ver, ¿cómo le llamábamos? Si ese movimiento se va a repetir. Es un movimiento repetitivo, ¿no? Le llamamos periodo, ¿no? Ya está, chicos. Ya, ahora hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Profe, pero si cuando va solo en la ida, ¿no? Veo que es, digamos así, la mitad del movimiento que va a realizar en la oscilación. Ida y vuelta. Si solo veo la ida, sería la mitad del movimiento de oscilación, ¿no? Entonces, acá hablamos de medio periodo. ¿Correcto? Medio periodo. Y en el regreso, también hablaríamos de medio periodo. ¿Sí? Ida, medio periodo, regreso, medio periodo. Si tú sumas los tiempos, ¿cuánto tendrías? Un periodo. ¿No? ¿Estamos? Ya, hay que ir asociándolo ya de esta manera. Ah, ya, entonces, en la ida, solo la mitad del periodo, en el regreso, la otra mitad del periodo, ¿ya? Acá no vayas a pensar que los tiempos son proporcionales a las distancias o a la velocidad. Eso de ahí descártalo acá. La velocidad y la distancia no son proporcionales al tiempo, ¿ya? ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? A ver, por ahí nos pregunta, profe, si está moviéndose ahora hacia la izquierda, nos representamos con un signo negativo, va a depender qué representemos, ¿no? Si le escribimos vectorialmente, tendríamos que colocarlo el menos que me indica la dirección. Pero si yo quiero solamente representarlo escalarmente, ya no le coloco signo, ¿ya? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos ahí cuando hablamos de posición. Mira, acá lo escribo ahorita, ¿ya? O sea, visto como posición, como posición sí le colocaría un signo, ¿ya? Mira, por ejemplo, si yo quiero indicar acá, usted ha colocado, me dicen, profe, usted ha colocado posición X igual a 0 en la posición de equilibrio. O sea, ya lo escribo nuevamente acá. X igual a 0. Ya está. Ya, y acá, ¿cuánto sería entonces la posición? Ah, como acá era 0 y avanzó una distancia A, si lo quiero escribir como posición, vectorialmente le pongo más A. Así, en la posición más A. Ahí A, y si está a la izquierda, A, la posición ahí sería menos, menos A. Y este menos, ¿por qué? Porque el vector posición va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero eso es escrito en función de la posición, ¿ya? Y, profe, y si lo escribe así como está acá, ah, no, ahí ya le pongo solamente el valor, ¿no? Lo desplazamos 10 centímetros a la derecha, ah, acá le pongo 10 centímetros la amplitud, ¿de acuerdo? ¿Ya? Simplemente ya lo veo como una longitud nada más. ¿Correcto, chicos? Ya está. Listo. Entonces, ya tenemos ahí, ¿no? La descripción para este movimiento armónico simple. Él, entonces, va a tener estas características. A ver, veamos más, entonces, de este movimiento. Veamos, ¿no? El aspecto cinemático. Porque usted acá, profe, ha puesto velocidad 0, velocidad 0, ya. Pero, ¿cómo es la velocidad durante todo su movimiento? Es cierto, hemos puesto velocidad 0 porque acá lo hemos soltado. Y luego avanza y hasta acá logra comprimir al resorte. El resorte lo va frenando hasta detenerlo. Pero no se va a quedar ahí porque él es la fuerza resultante. Ahora lo va a recuperar, ¿no? Entonces, va a moverse hacia la derecha. Entonces, algo que tú debes acordarte ya es que en los extremos, a estas posiciones le vamos a llamar extremos, en los extremos del movimiento armónico simple, ¿la velocidad cuánto vale? 0. ¿Ya? ¿Ya? En los extremos la velocidad vale 0. Entonces, ahí me doy cuenta justamente de que él es la amplitud. ¿Ya? Eso es necesario porque algunos problemas van a necesitar que identifiquemos ello. ¿De acuerdo? Ya. A ver, siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, te había indicado entonces que debemos ver, ¿no? Cómo es la velocidad en cualquier posición. Porque el sol lo hemos visto ahí en los extremos, ¿no? Entonces, veamos acá. Mira, la esferita va avanzando, ¿no? Hacia la izquierda. Habíamos soltado acá nosotros, ¿no? Avanza hacia la izquierda, llega a esta posición y luego va a retornar, ¿no? Y ahí, para describir justamente la velocidad, el movimiento de él, nos ayudamos del MCU. ¿Te acuerdas que te indiqué hace un momento que la proyección del MCU a lo largo de esta línea horizontal va a realizar un movimiento armónico simple? Vuelvo a repetir, si nosotros proyectamos el MCU en esta línea horizontal, esa proyección va a describir un movimiento armónico simple. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Entonces, a partir de ello tendríamos esto. Mira, va, viene y eso es lo que veríamos. Imagínate, la esferita está acá arriba y esta es su sombra. Mira, mira cómo avanza y regresa, avanza y regresa su proyección, ¿no? Es decir, esa sombra estaría realizando un movimiento armónico simple. Esa proyección está realizando un movimiento armónico simple. Pero ¿hasta dónde llega? Hasta acá y vuelve acá. Estos son los extremos, como te había dicho. Y en los extremos, ¿qué hemos indicado? Su velocidad vale cero. Ya, profe, y en la posición de equilibrio, ¿cómo será su velocidad? Ya, ya hay que verlo, ¿no? Porque tenemos que estudiarlo ahí. En la posición de equilibrio, su velocidad va a ser máxima, jóvenes. ¿Ya? En la posición de equilibrio, su velocidad va a ser máxima. A ver, ¿por qué? Te preguntarás. Ya, hay dos formas de poder identificarlo sin necesidad de utilizar muchas ecuaciones. Una forma de identificarlo de manera rápida es energéticamente. Creo que todos me han entendido de que acá la energía se conserva para el sistema, ¿no? Porque la superficie es lisa, ¿sí? O alguien tiene alguna discrepancia o indica lo contrario. No sé. Es válido también poder indicar lo contrario, ¿no? Para poder sustentar por qué la energía se conserva. Recuerda que la superficie es lisa, y como la superficie es lisa, entonces cuando él ya lo soltamos acá, ¿no? Esa energía potencial elástica se debe transformar en energía cinética, porque le va a dar movimiento, ¿cierto? A este cuerpo. Ya, entonces, bajo esa idea, ¿no? Voy a ver por qué digo que acá es máxima esa rapidez. ¿Ya? Entonces, voy a ver por qué es máxima. Tú dices, ya, profe, usted dice que se conserva, y ustedes también lo están indicando. Entonces dirías, ah, profe, acá no hay energía cinética. Es cero. Acá, como está estirado, ¿no? Como está estirado, habría energía potencial elástica. ¿Cierto? ¿Sí? Hay energía potencial elástica. Es diferente de cero. Y eso tú lo hagas como un medio de la constante por la deformación al cuadrado, ¿no? Que sería la amplitud al cuadrado. Acuérdate que esta es la amplitud, ¿cierto? Es lo máximo que se logra alejar, ¿ya? ¿Sí? Ya. Entonces, a partir de ahí, ahora sí indicamos. Energía potencial. Ustedes saben que la energía se va a transformar de una forma de energía elástica cinética, ¿no? Y ahí te pregunto acá. Acá, cuando pase por esta posición de equilibrio, ¿cuánto es su deformación del resorte? ¿Cuánto es la deformación ahí? Cero, ¿no? Y yo te pregunto, entonces acá, ¿cuánto es la energía potencial elástica? Justo en la posición de equilibrio. Ah, si no hay deformación, es cero, pues. Y ahí, ¿qué ocurrió con toda la energía que había al inicio? ¿En qué se transformó? ¿En qué se transformó? Si toda la energía se debe conservar. Toda la energía que había acá se debe transformar en cinética, ¿no? Ah, entonces acá solamente hay cinética. Ah, ya. Pero mientras el resorte esté deformado, va a haber potencial. ¿Y cuánto será la máxima energía cinética? Ah, cuando no haya deformación, pues, ¿no? Si no hay deformación, toda esa energía solo la obtiene la energía cinética. Es por ello que si la energía cinética es máxima acá, entonces la velocidad va a ser máxima. ¿Ya? Acuérdate. Es como si yo te dijera, ¿no? Tenemos 120 joules de energía. Y acá. Pero tú sabes que esos 120 joules lo puede compartir entre ellos dos, entre la cinética y la potencial elástica. ¿Ya? Ya, pero cuando está por acá, está compartido entre ellos dos, porque hay deformación. Cuando está por acá también, mientras hay deformación, lo va a compartir entre ellos dos. Esos 120 lo va a compartir entre ellos dos. Pero, ¿cuándo deja de compartirlo entre ellos? Cuando no hay deformación. Ah, y todo esto se lo llevará la energía cinética, ¿no? Ah, entonces ahí tendría el máximo valor, que es 120. ¿Y cuánto sería en ese momento? En ese momento sería la velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos deducir que ahí va a ser la velocidad máxima. Si lo vemos desde el punto de vista energético, diríamos, ¿no? Toda la energía, toda la energía elástica que había acá, ahora se transformó en cinética. Como ya tomó toda esa energía, entonces acá es la máxima velocidad que tiene el cuerpo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las amplitudes. Y ahí también diríamos, ¿no? Acá, desde un extremo a la posición de equilibrio, hay un cuarto de periodo. Desde esta posición de equilibrio al otro extremo, o un cuarto de periodo más. ¿Ya? Un cuarto de periodo. Y luego, en el regreso del extremo a la posición de equilibrio, otro cuarto de periodo. Y acá también otro cuarto de periodo. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí hay que tener presente, ¿no? Ahí hay que tener presente esa condición, chicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no olvides ello, jóvenes. No olvides esto. ¿Ya? ¿Te acuerdas que habíamos dicho en una oscilación completa, ida y vuelta, es un periodo? Ya, pero ahora lo estamos dividiendo de esta manera, mira. Desde el extremo a la posición de equilibrio, un cuarto de periodo. De este punto a la posición, al otro extremo, un cuarto de periodo. Ya, pero esto se va a cumplir solamente entre extremo y posición de equilibrio. Y de extremo a extremo, como habíamos dicho, medio periodo, ¿no? ¿Sí? Ya. Acá hay que tener en cuenta también lo que te mencioné hace un momento. No vayas a pensar que la distancia es directamente proporcional con el tiempo. Por ejemplo, algunos piensan esto, ¿no? Ah, profe, mira, si va de acá hasta acá es un cuarto de periodo. Ah, entonces, si está en la posición, que es el punto medio, o sea, a medios, si está en a medios, entonces acá sería un octavo, la mitad. Algunos piensan eso. Dicen, ah, profe, como acá es la mitad, como acá es la mitad de la amplitud, en esta posición, entonces debe ser la mitad de tiempo. ¿No? Dicen t octavos, t octavos. Ya, pero no es correcto eso. Ya, no vayas a pensar eso. ¿Cuándo se cumple que el tiempo y la distancia son proporcionales? El tiempo y la distancia son proporcionales. ¿Cuándo se cumplía que esta división era una constante? Distancia entre tiempo es una constante. ¿Cuándo se cumplía eso? Cuando la velocidad era constante, ¿cierto? ¿Sí? Cuando la velocidad era constante. Solo cuando la velocidad es constante, la distancia y el tiempo son directamente proporcionales. Ya, yo te pregunto, acá la velocidad es constante, mira, tiene cero y por acá hemos deducido que va a ser máxima, ¿no? No, acá no se cumple eso. En este caso, no se cumple eso. Por eso, no vayas a pensar, exacto, ¿no? Nos dice, profe, presenta aceleración en este movimiento exacto. No vayas a pensar que si está en la mitad de la amplitud, no vayas a pensar, ah, profe, es la T octavos. No. Eso estaría mal. ¿Ya? Entonces, te menciono esto para que no vayas a cometer ese error. Dices, acá hay aceleración, entonces acá la distancia y el tiempo no son proporcionales. Inclusive, la aceleración es variable, Mira, ahorita lo vamos a escribir, la ecuación de la aceleración en función de la posición. Mira. Ya. Entonces, esto sí, esto sí, un cuarto periodo, un cuarto periodo, ¿no? Como estamos mencionando. Ya, en resumen esto de acá, lo que ya ustedes me han mencionado y que creo que notoriamente todos se han dado cuenta, ¿no? En una oscilación, el tiempo que emplea en realizar esa oscilación es un periodo. Y en ese tiempo llamado periodo, el oscilador recorre cuatro veces la amplitud, justo lo que les pregunté hace un momento, ¿no? Ya, entonces estamos reforzando más esa idea que ustedes ya han entendido. dos amplitudes de ida más dos de regreso, cuatro veces la amplitud en una oscilación, ¿no? Eso es lo que recorre, ¿ya? Ya. Ahora, entonces indicamos, veamos en la posición de equilibrio, justo acá, chicos, justo acá. ¿Qué les había dicho? Ah, profe, ahí la rapidez es máxima, ¿no? Y ya les había dicho ¿por qué? Porque toda la energía potencial que está acá se transforma en cinética justo cuando pasa acá. Y ya no hay más energía. Entonces, como todo lo obtiene en energía cinética, ahí tendrá su máxima rapidez. ¿Y cómo lo hay? Como la frecuencia cíclica por la amplitud. Frecuencia cíclica por la amplitud. Ya, por ahí hace un momento preguntaba, profe, la frecuencia cíclica y la frecuencia, ¿no? También se le da frecuencia lineal, se le dice. La frecuencia f son iguales, no, lo acabamos de decir al inicio, ¿no? Lo acabamos de decir al inicio. La frecuencia angular está en relación ¿a quién? A este MSU. ¿Cuánto es? ¿Qué ángulo barre en un determinado tiempo? ¿No? Pero esto está asociado a este movimiento como ven ahora sí, ¿no? A este movimiento armónico simple. La proyección de este MSU realiza un más. Entonces, a él, a este movimiento armónico simple, le va a corresponder una frecuencia angular y esa frecuencia angular está en relación al ángulo que barre, ¿no? Este cuerpo en un determinado tiempo, ¿ya? Y él viene hacia la amplitud. Entonces, de esta forma vas a encontrar la rapidez máxima, frecuencia cíclica por la amplitud. ¿Ya? En esa posición de equilibrio, ¿por qué está poniendo que la aceleración es cero? Se preguntarán. ¿Ya chicos? No olvidemos, miren. ¿Qué habíamos dicho hace un momento? ¿Qué fuerza es la que gobierna ese movimiento? Ah, profe, la fuerza resultante, ¿no? Si lo escribo vectorialmente, lo escribiría así, k por la posición. Si lo escribo de forma escalar, escucha, escalarmente, o sea, sin su dirección, sin considerar la dirección, solo el módulo, lo escribiría así, fuerza resultante, k por x, ¿cierto? Ya, solo con el módulo. Ya, ah, pero en la posición de equilibrio, el x, ¿cuánto vale, ah? En la posición de equilibrio, ¿te acuerdas? Ah, vale cero, ¿no? Pero, ¿tú te acuerdas que la fuerza resultante era masa por aceleración, o no? Masa por aceleración. Ah, ya chicos, pero si el x vale cero, la masa no puede ser cero, entonces, ¿quién sería cero? La aceleración, ¿no? Muy bien, miren. Ah, entonces, la aceleración en la posición de equilibrio es cero. Ya, tú no vas a estar haciendo esto siempre, porque de frente dices, en la posición de equilibrio la aceleración es cero. En la posición de equilibrio la rapidez es máxima. ¿Cómo lo hay? O frecuencia cíclica por la amplitud. ¿Ya? Ya está. Entonces, ahí hay que acordarnos de esos, ¿no? De esos valores, de esos términos. Ya está. Sigamos, entonces. Ya, profe, acá me habló de la posición de equilibrio, ahora falta del extremo. Ya, vamos a los extremos. Bueno, uno de los términos que ya hemos colocado es que ahí la velocidad vale cero. Y eso se entiende, ¿no? Que es el máximo alejamiento que tiene respecto a la posición de equilibrio. Por eso ya no tiene velocidad, por eso ya no se va a alejar más respecto a la posición de equilibrio. ¿Ya? Y la aceleración máxima la va a presentar acá. ¿Y a qué me refiero con la aceleración máxima? Lo mismo, lo sacas de la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, ¿no? ¿Dónde es máximo la fuerza resultante? Ah, profe, cuando x tome su máximo valor, ¿no? Puede ser este x, puede ser este x, puede ser este. Ya, chicos, ¿pero cuál es el máximo valor que toma x? Ah, el máximo valor es este, pues la amplitud, ¿no? ¿Sí? Puedo dibujar varios x, varias posiciones, pero la máxima, ¿no? La máxima es cuando es igual a la amplitud. Ah, entonces, si la fuerza resultante es máxima, ahí, entonces, ahí habrá una aceleración máxima, ¿no? ¿Sí? Habrá una aceleración máxima. ¿Ya? Correcto. Por eso estamos deduciendo que esa aceleración es máxima justamente en esa. posición en los extremos, porque ahí hay fuerza resultante máxima, y esa deformación máxima es la amplitud. ¿Correcto, jóvenes? Ya, entonces, ya estamos indicando que ahí hay la aceleración máxima. Ahora, por ahí, algunos, de hecho, se están preguntando, ¿no? Profe, ¿y de dónde sale ese valor? Me preguntarán, Profe, ¿por qué sale ese valor B doble cuadrado por A? ¿Y por qué acá sale B doble por A? ¿No? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Desean saber, ¿no? Sí, Daniel, ah, Denis me dice, sí, profe. Ahí, para usar, para hacer ello, ¿no? Lo usamos este MCU. ¿Por qué? ¿Ya? Mira. Vamos a aprovechar el MCU, ¿ya? Ya, chicos. Por un momento, dejemos de lado esta vista de abajo y concentrémonos en el MCU. Ustedes han llevado el MCU, ¿no? Movimiento circunferencial uniforme, ¿sí? Sí lo han llevado, ¿no? Ahí la velocidad, ¿no? tangencial o lineal, ¿no? La rapidez tangencial o lineal es uniforme. Por ejemplo, acá su rapidez lineal es esta, ¿no? Su rapidez. Cuando está acá, su rapidez lineal es esta, ¿cierto? Cuando está acá, su rapidez lineal es esta. Y cuando está acá, su rapidez lineal es esta, ¿sí? Ya yo les digo, él está moviéndose con una rapidez angular B doble y esa rapidez angular hemos dicho que es la frecuencia cíclica para él, ¿no? Dime, ¿cómo escribo esta rapidez angular en función de la rapidez angular? Y teniendo en cuenta que él es el radio. R le voy a poner, ¿ya? El radio. ¿Sí? A ver, díganme chicos, ¿cómo determinaban esto? En el MSU, ¿no? En el movimiento circunferencial. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, ya, me dicen, sí, profe, me acuerdo, es B doble por R, por el radio. Sí, ¿no? Ya, ahora, pero el radio, ¿cuánto vale acá? Amplitud, ¿no? Ah, sí, ¿no? La amplitud es, mira, ah, entonces esto sería B doble por A. ¿Está bien? Ya. Listo. Ahora yo te digo, agarra y proyecta esto. Cuando te digo proyecta, solo vas a proyectar la velocidad. Ah, profe, entonces cuando está en la posición de equilibrio, si yo proyecto, como es un movimiento horizontal, proyecto justamente la componente horizontal de la velocidad. Pero acá la velocidad ya es horizontal, mira. Ah, si proyectas, estás proyectando este valor, ¿no? Y esa rapidez entonces sería B doble por la amplitud. Ah, y él es justamente la rapidez máxima. ¿Te acuerdas? Ya, acá, ¿y acá cuánto es la rapidez, jóvenes? Acá, B doble por A también, ¿no? en el MSU. Concéntrate en el MSU. Chicos, acá también es B doble por A, ¿cierto? Ya, yo te digo, voy a proyectar esa velocidad acá. Voy a proyectar esta velocidad acá. Ah, profe, mira, pero acá usted ha puesto cero y acá dice B doble por A. ¿Ya? A ver, vamos a verlo por qué. Mira, vamos a ver por qué es cero. Cuando yo proyecto, ¿cómo estoy proyectando? Estoy proyectando de forma horizontal. Yo te pregunto, ¿acá hay velocidad horizontal? ¿En este momento hay una componente horizontal de la velocidad? No, no, ahí dirías, ah, esa componente horizontal vale cero, porque en todo momento la velocidad es vertical, bueno. Ya, proyecte este cero, bueno, este cero, ahí está, mira. Ah, está proyectando su componente horizontal, ¿no? Sí, eso es lo que he hecho acá también. Mira, acá estoy proyectando la componente horizontal, como acá la velocidad ya es horizontal, baja todo, B doble por A, todo. Acá, como es vertical, no hay horizontal, ¿no? No hay componente horizontal, baja cero entonces. Ahora sí, ¿entendieron? ¿Sí? A ver, ¿me entendieron por qué es B doble por A y por qué en los extremos de cero lo estamos proyectando solo la horizontal? Alguien dirá, profe, y si estuviese acá, ya, hace lo mismo, pues. Como acá la velocidad viene así, lo que tendrías que hacer es descomponer esta componente horizontal y esta componente vertical. ¿Ya? ¿Y cuál es la velocidad que proyectas? Esta, la componente horizontal. O sea, cuando tú proyectes la esferita, estará por acá. Ah, profe, está por acá esta proyección de él. ¿Y él quién viene a hacer? Esto sería su velocidad que estás proyectando, B sub X. Él de acá. ¿Sí? Ahora sí ya quedó claro, ¿no? Correcto, chicos. Entonces, estamos proyectando las componentes solo horizontales. Por eso, esa es la rapidez máxima. ¿Ya? Ya. Ahora, sé que no, no me he olvidado, todavía, falta la aceleración. A ver, voy a borrar esto. Si por ahí has tenido tu hojita, lo anotas a un costado, ¿no? Antes de borrarlo. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Ahora, lo otro es, me decían, ¿no? Profe, y la aceleración, ¿por qué la aceleración máxima es esto? Ya, yo les pregunto, ¿no? Lo siguiente. En el MSU, ¿qué aceleración encontramos? ¿Hay aceleración o no hay aceleración en el MSU? Todo movimiento circunferencial, si hay, ¿no? Y hablábamos de la aceleración centrípeta, ¿no? La cual siempre apunta hacia el centro, ¿correcto? Ya, aceleración centrípeta. ¿Cómo calculabas la aceleración centrípeta? No era rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿sí? Pero esa rapidez angular, bueno, es la frecuencia cíclica para él, y el radio sería la amplitud, lo acabamos de ver, ¿no? Ya, y hacemos la misma idea. Esta aceleración, que es horizontal, la proyecto, pero como está ya acá, su proyección sería él. A, entonces acá tendría esa aceleración, que sería B doble al cuadrado por A. Y esa aceleración, ¿cómo es? Máxima. Entonces, este valor de aceleración sería él. Estamos proyectando y ahí justamente sale B doble por A. ¿Qué hemos hecho? Proyectado la aceleración, nada más. Profe, y acá la aceleración es cero, sí. Dibuja la aceleración en la posición de equilibrio, ¿no? La aceleración en el MCU ahí, ¿hacia dónde apunta siempre? ¿Hacia dónde apunta? Hacia el centro, ¿no? Ya, es vertical, ¿cierto? Ya, yo te pregunto, ¿hay aceleración horizontal acá? ¿Hay componente horizontal de la aceleración? No, no, vale cero, ¿cierto? Ya, proyecta ese cero acá, entonces. Ah, entonces, en la posición de equilibrio, su aceleración es cero, mira, es justamente lo que estamos haciendo, proyectando esa componente, ¿sí? La misma idea de la velocidad, la misma idea, lo único que acá trabajamos con la aceleración centrípeta, que tiene el mismo módulo durante todo el movimiento del MCU, y vamos proyectando solo su componente horizontal, y a partir de ahí deducimos esto, ¿ya? Ya, entonces, ya conocen de dónde salen esos valores, ¿ya? De dónde salen esos valores. Entonces, de hecho, en los problemas tú no vas a estar siempre así, ¿no? Proyectando, si ya me indican la posición de equilibrio en los extremos, tú de frente tienes que acordarte de los términos, ¿correcto, chicos? ¿Sí? Ya está, entonces nos debemos acordar de esos términos, ¿ya? Bueno, a partir de ahí también saldría la pregunta, profe? Pero esos son en los extremos, en la posición de equilibrio, y en cualquier posición, ¿cómo lo hallaría, ¿no? Ya, para cualquier posición también lo podemos determinar, mira, para cualquier posición X, cualquiera, vamos a determinarlo de esta manera. Si el móvil está en una posición de amplitud al cuadrado, me da la ecuación para la rapidez, en función de la posición, ¿ya? Ecuación para la rapidez, en función de la posición, y el bien, rapidez angular al cuadrado por la posición, ¿de acuerdo? para cualquier posición, chicos. Entonces, ahí tendríamos este estudio, ¿no? Cinemático, para lo que viene a ser el movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Ya. bueno, a ver, vamos a la siguiente. Ya, la ecuación de la posición, ecuación del movimiento del más, acá está, mira, lo que te dije hace un momento, ¿no? Los extremos, posición, como va a la izquierda del cero, sería posición menos A, él, como va hacia la derecha del cero, posición más A, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la posición. Ya conocemos las velocidades, ¿no? Ya, yo quiero averiguar la posición, ¿no? de este móvil en un determinado tiempo, un tiempo T cualquiera. Entonces, acá digo, esta posición lo proyecto, mira, observas, lo estamos proyectando, ¿ya? Entonces, este móvil tiene esta posición, ¿y cómo hay esa posición? Ahí ubico un ángulo alfa, ¿ya? ¿te acuerdas? Mira, ubico un ángulo alfa respecto a esta línea vertical, este es el radio, no te olvides, y ahí indico, ¿no? En el instante de tiempo T sub cero, T igual a cero, perdón, en el instante de tiempo T igual a cero, o sea, el análisis del movimiento lo inicio acá. ¿ya? El ángulo de fase inicial, este ángulo alfa, se le da el nombre ángulo de fase inicial. ¿Cómo lo mides? Respecto de esta línea vertical, ¿no? En la posición, que va a la posición de equilibrio, pero lo mides en sentido antihorario. El ángulo se mide en sentido antihorario respecto de esta línea de la posición de equilibrio, ¿ya? ¿Y en qué momento mido el ángulo de fase inicial en el instante T igual a cero? ¿Y dónde lo mido? En el MSU. ¿Ya? De manera práctica utilizamos el MSU. ¿Ya? Esto es una forma práctica para determinar ese ángulo de fase inicial. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Tú en el problema no te van a dar el MSU. Tú dirías, ¿no? Ya, profe, en T igual a cero la esferita está acá moviéndose hacia la derecha. En T igual a cero la esferita está acá moviéndose hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Proyecto. ¿No? Proyecta se indica, ¿no? Profe, acá tengo dos posibilidades, o está arriba o está abajo cuando intersecto con el MSU. Ya, pero como en el MSU vas a tener presente que va en movimiento antihorario, entonces diría, si es antihorario él se mueve hacia la derecha y él estaría moviéndose hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Y hacia dónde se mueve abajo de la esferita? Hacia la derecha. Ya, entonces sería él. Y descartas a esta ubicación. Y con eso agarras y dices, ah, él no es. Como está en el instante T igual a cero, ahora agarras y dices, ¿no? Como está en el instante T igual a cero, ya ubique a la esferita desde el centro trazo el radio y ubico el ángulo alfa. Ahora que has ubicado el ángulo necesitas hallar este ángulo. él es el ángulo de fase inicial medido respecto a la posición de equilibrio para el instante T igual a cero. Y lo medimos en sentido antihorario. ¿Ya? Bueno, para eso ya nos van a dar algunos datos adicionales. Ya, la ecuación del movimiento, ¿a qué sería igual? Esta ecuación del movimiento sería amplitud, seno de frecuencia cíclica por el tiempo más el ángulo de fase inicial más alfa. ¿Ya? De esta manera nosotros vamos a determinar la posición del móvil que está describiendo movimiento armónico simple. ¿Ya? Con esta ecuación. ¿De acuerdo? Ya, ¿y qué ocurre si nosotros analizamos un movimiento pero en la vertical? ¿Qué ocurre si analizamos un movimiento en la vertical? Bueno, para la vertical chicos, lo que vamos a hacer es similar a esto. Simplemente vamos a tener al oscilador ¿no? moviéndose a lo largo de una línea vertical. Por ejemplo, ahí el resorte está sin deformar. Desciende el bloque, llega a esta posición y ahora sí tendríamos ¿no? lo siguiente. ¿Ya? A ver. tendríamos acá lo siguiente chicos. Mira, ahí está la posición de equilibrio ¿no? La posición de equilibrio para este bloque. No te olvides que en la posición de equilibrio la fuerza resultante ¿cuánto es? Es cero ¿no? Ah, entonces ahí si nosotros dibujamos fuerzas tendría fuerza elástica y fuerza gravedad. ahí la resultante vale cero. ¿Ya? Eso ya no nos olvidemos. No lo hemos señalado todavía, simplemente te estoy mencionando para que no te olvides eso. Acá también ahí la fuerza resultante vale cero, la velocidad es máxima y en la posición de equilibrio la aceleración es cero. ¿Ya? Y entonces él va a oscilar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, así ¿no? Baja, sube, baja, sube y estos serían los extremos. En los extremos su velocidad vale cero. ¿No? En la posición de equilibrio la resultante vale cero, justamente lo que te indicaba. ¿No? Y ahí tendríamos la amplitud. Esta sería la amplitud para el movimiento vertical, movimiento armónico simple pero en la vertical. ¿Ya? Bueno, el tratamiento cinemático es el mismo. Profe, acá para la velocidad ¿cómo lo hay? Frecuencia cíclica por la amplitud. Para la aceleración máxima en los extremos ¿cómo lo hay? Frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud. O sea, utilizan las mismas fórmulas que hemos visto en la diapositiva anterior. En la posición de equilibrio la resultante es cero. Sí, lo mismo. ¿Ya? ¿Correcto? Se utilizan las mismas condiciones cinemáticas. ¿Ya? Ya. Ahora veamos lo siguiente. acá. El aspecto dinámico ya, ¿no? O sea, la fuerza resultante, ¿no? ¿Cómo sería todo esto? ¿Ya? Ya. A ver, veamos entonces acá. tendríamos ahí el movimiento, ¿no? Armónico simple, ahí está, las posiciones extremas, posición de equilibrio, la amplitud, ¿ya? La amplitud, ahí está la constante de rigidez, la fuerza recuperadora, te dije siempre apunta hacia dónde, hacia la posición de equilibrio, ¿no? En todo momento, durante todo el movimiento. apliquemos la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración. La fuerza resultante, ¿quién era? La fuerza elástica, ¿no? Pero esa fuerza elástica es K por X, ¿no? Ahorita lo vamos a poner. Y la aceleración, ¿te acuerdas cómo lo escribíamos en función de la posición? B doble al cuadrado por la posición, ¿cierto? ¿Ya? Esto de acá lo hemos escrito hace un momento, la aceleración en función de la posición. Ahora, él lo reemplazamos, ¿no? Si queremos utilizar en el extremo, tendríamos K por amplitud igual a M B doble al cuadrado por la amplitud en uno de los extremos, como estamos señalando, ¿no? La posición X vale A ahí. Y como X vale A, la fuerza elástica sería K por A. Simplificas ahí amplitud y despejas la frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica sería igual a la raíz cuadrada de la constante entre la masa. En este caso, vemos que esa frecuencia cíclica depende de la masa y depende de la constante. No depende de la amplitud. ¿Ya? Ah, profe, entonces, si le damos mayor amplitud, ¿no? Acá estaba la esferita al inicio, agarro y lo estiro 10 centímetros, lo suelto, va a tener su movimiento armónico simple con esta frecuencia cíclica. Pero si nosotros agarramos, ya no lo estiro 10, sino lo estiro 20 centímetros, lo suelto y va a tener su movimiento armónico simple. Ya, pero la frecuencia va a ser la misma, mira, porque no depende de la amplitud. Así, nosotros coloquemos, ¿no? Un doble de amplitud, el triple, o un cuarto de amplitud, la frecuencia cíclica no cambia, porque depende de la masa y la constante. ¿Ya? ¿Correcto? Ya, ahora, también indiquemos esto, ¿no? Que la frecuencia cíclica quiera igual a 2pi entre el periodo. Entonces, igualemos esto y despejemos el periodo. De doble raíz cuadrada de K entre M, 2pi entre el periodo. A partir de ahí, el movimiento armónico, ¿no? Tiene un periodo que sería igual a 2pi raíz cuadrada de M entre K. ¿Ya? 2pi raíz cuadrada de M entre K. Bueno, algunos chicos se acuerdan y dicen, ah, profe, 2pi raíz cuadrada de Maka, dicen, ¿no? M entre K. 2pi raíz cuadrada de Maka, dicen. Bueno, es una forma, Algunos cómo se acuerdan. ¿Ya? Ya, entonces, de esta manera vamos a determinar el periodo del movimiento armónico simple. Y ese periodo, te das cuenta nuevamente que no depende del amplitud. ¿Ya? ¿Correcto, jóvenes? Bueno, son varias cositas, ¿no? que tenemos que ver ahí. Ya, a ver, siguiente, entonces, veamos ese ejemplo. ¿Ya? Si esta parte del tema si es un poquito pesado, un poquito más, bueno, en sí es un poco pesado, es extenso en sí. ¿Ya? Básicamente, básicamente, ¿no? Básicamente debemos de, ¿no? Debemos de recordar los términos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Por ahí veo caras tristes. No, tranquilos, no se preocupen. Es cuestión de ir acostumbrándonos a los términos, más que todo. Y lo vamos a ver en, ¿ya? Y lo vamos a ver justamente en los problemas, ¿sí? Ahí vamos, en los ejercicios, vamos a ir repasando y se van a dar cuenta que no, no es muy complicado. ¿Ya? Ahí veo algunos tan tristes, ahí en sus caritas. No te preocupes, tranquilo, tranquilo. Ya a ver, mira, ánimo, chicos, a ver. Sí se puede, me dicen ya, exacto, sí se puede. Es cuestión de repasarlo, más mucho, quizás tan, primera vez tocando el tema, ¿no? De MSU. Ya, jóvenes, a ver, miren, a ver, nos concentramos en el ejemplo 1, ¿ya? Concentramos ahí. Dice, en el gráfico, el bloque de masa M, oscila sobre una superficie, ¿no? Horizontal, debe decir, ¿ya? No debe decir inclinada. Sobre una superficie horizontal, lisa, como, con un periodo de 2 segundos. Mira, ya nos están dando de dato el periodo. O sea, el periodo ya nos dan de dato. Es él. ¿Ya? Periodo de 2 segundos. Si su masa aumenta en 4, o sea, su masa era M, ahora sería 4 más M, ¿no? Su periodo sería 6, o sea, el nuevo periodo, el otro periodo sería 6, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no olvidemos eso, no olvidemos, el nuevo periodo sería 6. Ya, a ver, concentrémonos, mira a tu pantalla. Nos despiden la masa del bloque. Mira, te vas a dar cuenta que es sencillo. Para la masa M, para la masa M, el periodo es 2, ¿no? Ahí está. Para la masa M, al inicio, el periodo es 2. ¿Y cómo determino el periodo? De esta forma, 2 pi raíz cuadrada de la masa entre la constante. ¿Correcto? Ya. Ahora agarras y escribes para el otro. Ahora, profe, cuando lo aumento 4 kilogramos, ya no sería la masa M, sería 4 más M, ¿no? Sí. Ahora le aumentas 4 kilogramos. Y esa nueva masa lo vas a reemplazar acá, en vez de M. Ah, ya, entonces, mira, la nueva masa le estamos poniendo M más 4, entre la constante, raíz cuadrada de todo I por 2 pi. Pero ese es el nuevo periodo. ¿Y por dato cuánto nos dicen que es el nuevo periodo? Nos dicen que vale 6. Ah, entonces lo igualamos a 6. ¿Ya? Ya está. Queremos hallar M, ¿no? Queremos hallar M. Entonces, nos conviene dividir, ¿no? Dividir esas dos ecuaciones. ¿Ya? A ver, dividimos. A ver. Dividimos 2 entre 6. ¿Ya? En ese orden. 2 entre 6. Ahí está. 2 entre 6. Al dividir él entre él también, 2 pi se va a cancelar, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Pero acá la constante K está en la parte del denominador con la raíz. Y acá también está el denominador, ¿no? Al dividir a ellos dos, al dividir se van a ir, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y que me queda en la parte superior raíz cuadrada de M. Ahí está. Y en la parte inferior, raíz cuadrada de M más 4. Pero ahí está. ¿Sí? Ya. Hasta ahí todo y hemos simplificado. Ya. Bueno. Nos queda, ¿no? Un tercio acá y hay que operar, ¿no? Elevar al cuadrado. A ver. Entonces tú sin tercio. Eleva al cuadrado. Te va a quedar un noveno igual a M entre M más 4. ¿No? Ya. Multiplica. Entonces, este M más 4 pasa a multiplicar con este 1. ¿No? Con el 1. ¿Cierto? Entonces te quedaría M más 4 igual 9 por M sería 9M. Ya acá ya lo resuelves. ¿No? Sería 8M igual a 4M vale un medio. ¿No? O sea, 0,5 kg. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, chicos, les pregunto. ¿Está difícil esta parte? Sí, me dicen. No, no está difícil. No, no, no está difícil, ¿no? Ya, pero eso sí. ¿Qué debes acordarte, ¿ah? ¿Qué debes acordarte? Debes acordarte del periodo, ¿no? Porque si no me acuerdo de esta fórmula, ahí sí dirías, ah, profe, está difícil porque no me acuerdo de la fórmula. Ya, debemos acordarnos justamente de estas fórmulas. Pero eso lo vamos a ir viendo con la práctica. ¿Ya? Por eso les digo, deben practicar. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, complicado, complicado no es. Simplemente debemos acordarnos de las expresiones y saber en qué momento justamente utilizamos esas expresiones. ¿Ya? Bueno, tu clave sería la B, B de bueno, ¿no? Ya está. Listo. A ver, veamos entonces. Siguiente. A ver, siguiente. A ver, el siguiente ejemplo, a ver. Nos indican. Mira, atento. A ver, Alexander, atento. Nos dice, el bloque experimenta un movimiento armónico simple en un plano horizontal. Un movimiento armónico simple en un plano horizontal. Si la gráfica muestra cómo varía su posición respecto al tiempo, calcule la rapidez máxima del bloque. Ya. Mira, nos están pidiendo la rapidez máxima del bloque, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la rapidez máxima del bloque? ¿Cómo calculamos la rapidez máxima? ¿Te acuerdas? A ver, vamos repasando. Por eso te dije, acá, resolviendo los problemas, vamos a seguir repasando. Era, a ver, ayúdame, frecuencia cíclica por la amplitud. Muy bien, correcto, chicos, ya. Entonces, en estos datos debo identificar a la amplitud y debo obtener a la frecuencia cíclica, ¿cierto? Excelente, carita feliz para ustedes. Ya está, ya se están acordando la fórmula. Muy bien. Ya, entonces, mira, nos falta la amplitud, debo identificar la amplitud y debo ver W, ¿no? Correcto. Ya está. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿cómo lo haríamos entonces la solución? A ver, entonces resolvemos, ¿ya? Listo. ¿Nos piden la rapidez máxima? Eso, acuérdate que es en la posición de equilibrio, ¿cierto? Ya, es en la posición de equilibrio. Ahí está, mira, justo lo que ustedes han dicho, frecuencia cíclica por la poco a poco, ¿ya? Así que no se preocupen, chicos. Es cierto, ahorita estamos todavía repasando y con la práctica ya poco a poco nos vamos a ir memorizando esto. Ya está. Ahora, pero, profe, dirás, Profe, acá en el dibujo del bloquecito no me dan más datos. Los datos prácticamente están acá en la gráfica. Ah, entonces en la gráfica es donde debo sacar esos datos, ¿ya? Todos mis datos que me dan deben estar en esa gráfica. Ya está, ahí está la gráfica, miren. Ya, ¿qué observo en esta gráfica? Este eje me indica la posición del oscilador, o sea, en cómo va variando su posición, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo me están indicando cómo varía su posición. A ver, de la gráfica ustedes díganme, ¿pueden identificar en t igual a cero en qué posición está? A ver, ¿quién me indica en t igual a cero en qué posición está? ¿cuál es la posición? A ver, ¿quién me dice la posición inicial? A ver, de la gráfica. Ah, me dice, profe, está en un extremo. Ya, ¿pero en qué extremo? ¿extremo con amplitud positiva o negativa? A ver, díganme, ¿en qué extremo? Ah, me dice, profe, a ver, en t igual a cero veo que la gráfica está, llega acá. Ah, profe, está en uno de los extremos, el extremo positivo, ¿no? Ah, ya, entonces, mira, esta es la amplitud, ¿no? Correcto. Y el menos 40, ah, este es el otro extremo, el extremo negativo, ¿no? Ah, entonces, él es la amplitud. ¿La amplitud cuál es? Sin el signo, sería solo 40, ¿no? Sí, ya, está muy bien, entonces, la amplitud solo sería el valor, sería 40, centímetros, ya, entonces, mira, la amplitud ya lo obtuviste, ya tenemos la amplitud, todos creo identificado que este es uno de los extremos, ¿no? El extremo derecho y el extremo izquierdo, amplitud, ¿cuarenta qué? Centímetros, no te olvides que está en centímetros, ahí está, entonces, lo dibujamos, ¿ya? Ya está. Listo, chicos, entonces, miren, estamos en esa posición, ¿ya? Positivo y negativo, ya, ahora, veo la gráfica y veo pi cuartos, ¿no? Ah, profe, pero, ¿de qué me ayudará ese pi cuartos? Te estarás preguntando, a ver, veamos ese pi cuartos en qué eje está, ah, está en el eje del tiempo, ¿no? Ah, entonces, me pregunto, para este tiempo pi cuartos, ¿en qué posición está? Ah, está en la posición x igual a cero, significa que está en la posición de equilibrio, ¿no? Mira, observando tú la gráfica, te das cuenta de lo siguiente, en t igual a cero, está en esta posición, cuando empieza a pasar el tiempo, su posición va cambiando, mira, para esta posición, perdón, para este tiempo, esta posición, ¿no? Ah, ¿y hacia dónde se va moviendo? Se mueve hacia la posición de equilibrio, ¿no? Mira, para esta posición, le corresponde este instante de tiempo, así, se mueve hacia la posición de equilibrio, y cuando llega a la posición de equilibrio, ha pasado este tiempo, pi cuartos, ¿no? Ah, entonces, hay que graficarlo, hay que dibujarlo acá, está moviéndose desde acá, se dirige a la posición de equilibrio, ¿no? Ya está, mira, se dirige a la posición de equilibrio, en t igual a cero, está en el extremo, en t igual a pi cuartos, está en la posición de equilibrio, entonces, corresponde a un cuarto de periodo, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Muy bien, Dennis, exacto, nos decía un cuarto de periodo, ya, entonces, es solo un cuarto del periodo, porque vemos que se acerca a la posición de equilibrio, ya, solo esto, avanza el tiempo y vemos que se va acercando a la posición de equilibrio, ah, entonces, ha pasado un cuarto de periodo, ya, entonces, igualemos, un cuarto de periodo igual a esta diferencia de tiempos, bueno, con ello diría que un cuarto de periodo es pi cuartos, ¿no? Simplifica, si el periodo ¿cuánto vale? Pi segundos, muy bien chicos, ya tenemos el periodo, ya, pero ¿de qué me ayuda? dirás, ah, ya, a ver, no me piden el periodo, me piden él, ya, no te olvides que la frecuencia cíclica es 2pi entre el periodo, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, debo acordarme de esta expresión, B doble, la frecuencia cíclica es 2pi entre el periodo, como ya, ya está el periodo, bueno, ya podemos hallar la frecuencia cíclica, no saldría 2, ¿no? Ya, una vez que tengo ya la frecuencia cíclica y tengo la amplitud, bueno, hay que reemplazar, ¿y cuánto nos saldría? 2 por 0,4, 0,8 metros por segundo, ¿no? Bueno, tu respuesta sería, bueno, la B de, el bueno, ya ves, tú eres bueno en física, bueno, lo que pasa es que no te la crees todavía, yo sé que tú puedes aprender, no solamente hay alguna duda acá, alguna consulta, alguna duda en esta parte, correcto, está, entonces, sí, ya está, por ahí me dicen, profe, ¿y cómo sería si da una oscilación completa, no? Por ahí me preguntan eso, ah, ya, sí, en la gráfica, una oscilación completa sería desde acá, hasta acá, ¿te acuerdas que decíamos una oscilación completa, es cuando va y viene, o sea, se aleja, si ves la gráfica, se aleja, hacia la posición negativa, y luego regresa, ¿hacia dónde? Hacia la posición positiva, ah, entonces, esta gráfica corresponde, este tiempo, ese era el periodo ya, directo, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente hay que dar una interpretación adecuada a la gráfica, ya con la práctica, ustedes mismos lo van a identificar, chicos, ¿no? De manera directa en la gráfica, ¿ya? Por eso les decía, no se preocupen, miren, es cuestión de ir practicando e ir viendo las expresiones, correcto, jóvenes. Ya, a ver, ya, hasta ahí tenemos sencillo, ¿no? Más directo, ¿ya? A ver, entonces, empezamos con péndulo simple, de ahí hacemos un pequeña, una pequeña pausa para luego ya, seguir con los problemas, ¿ya? Yo sé que estarás cansado, te has, un poquito, estresado también por el tema, ¿no? Es un poquito complicado el tema. Ya, a ver, péndulo simple. Dice, es un caso particular del más, constituido por un sistema, masa, cuerda, libre de todo rozamiento. Es justamente la imagen que veíamos al inicio, ¿no? En el movimiento oscilatorio. ¿Sí? Ahí está, mira, un péndulo simple es aquel sistema conformado, ¿no? Por un cable o una cuerda y una masa suspendida, la cual va a realizar ese movimiento oscilatorio. ¿Ya? Pero, le damos el nombre de péndulo simple debido a que estos ángulos, esta amplitud, se le da el nombre de amplitud angular también, estos ángulos son bien pequeños. Si tú lees los textos o buscas en internet, a veces te indican, el ángulo es de 5 grados, debe ser menor a 8 grados, 10 grados, inclusive a 12 grados aparece, ¿no? Lo que sí es cierto es, mientras más pequeño, más se va a aproximar a un movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, este caso del péndulo simple es un caso particular del movimiento armónico simple, donde los ángulos, ¿no? Esas amplitudes angulares son ángulos pequeños, como te decía. Ahí está la longitud L de la cuerda, y acá nos indican justamente ello, ¿no? El ángulo central debe ser pequeño con el fin de que el arco se aproxime a un segmento recto. Mientras más pequeño sea el ángulo, ¿no? Este ángulo de apertura, entonces, esta trayectoria se puede aproximar a una trayectoria rectilínea, ¿ya? Y en el movimiento armónico justamente decíamos eso, ¿no? Movimiento oscilatorio, periodo, jódico, trayectoria, rectilínea. Y la fuerza que gobernaba era una fuerza recuperadora que era proporcional con la posición, ¿de acuerdo? O fuerza resultante que era proporcional con la posición, ¿ya? Ya, entonces acá lo que más nos interesa en esta parte es el periodo. ¿Te acuerdas que te mencioné antiguamente había relojes de péndulo? Ya, justamente por esto, porque con ese péndulo aprovechamos y mediamos el tiempo, y eso estaba calibrado en el sistema para que justamente mediante ese reloj de péndulo las agujas vayan marcando, ¿no? La hora, el tiempo, ¿no? Entonces acá indicamos, ¿y cómo vamos a determinar ese periodo? Vamos a determinarlo de esta manera, 2pi raíz cuadrada de la longitud dividido entre la gravedad. Va a depender de la longitud del péndulo y de la gravedad del medio en la cual esté, ¿ya? De esta forma tú vas a determinar lo que viene a ser el periodo del péndulo. L, longitud, y G viene a ser aceleración de la gravedad, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ya, entonces, esto es básicamente lo que... ... ... ... ... ... ... ... tener en cuenta para B doble. Ya, eso de ahí no va a ser problema para ti, porque tú ya sabes que él es 2pi entre... ... ... ... ... ... Entonces acá dirías, ¿no? Si este 2pi lo dejo ahí y a él lo paso a dividir, entonces él pasaría acá y él pasaría a dividir acá, ¿no? Sería raíz cuadrada de G entre L. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la frecuencia cíclica en el caso, nos pregunten, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia cíclica de este péndulo? Entonces simplemente utilizas el periodo, tu fórmula, ¿no? 2pi entre el periodo y reemplazas el periodo y te queda raíz cuadrada de G sobre L. Raíz cuadrada de G entre L. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Normalmente, ¿qué nos piden en un péndulo? Normalmente lo que nos piden es el periodo. Es lo común que nos hablan. Primero, que el periodo no depende de la masa. ¿No? El periodo del péndulo simple no depende de la masa. Segundo, que ese péndulo, a veces nos indican, ¿no? Se tiene un péndulo bate segundo. O sea, ¿qué se refiere? Que su periodo es 2 segundos. Este término ya ha venido en pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿No? Se tiene un péndulo bate segundos. Entonces ahí de frente tú dices, ah, su periodo es 2. Ese es el dato que te dan. ¿Ya? Y bueno, en los casos donde la gravedad es 9,8, esto de acá se puede aproximar a pi cuadrado. Cuando tú elevas pi al cuadrado, o sea, 3,14, sale aproximadamente 9,84, 85, ¿no? Entonces, en muchos casos a veces nos dicen, ¿no? Aproxime la gravedad a pi cuadrado, nos dicen. Pero eso a veces nos dan de dato ya, ¿correcto? Si eso nos dan de dato, la gravedad es pi cuadrado, entonces el periodo, ¿no? Acá pones pi cuadrado. Abajo. Y se simplifica con el pi arriba. Y quedaría 2 raíz cuadrada de él. ¿Ya? Pero eso siempre y cuando me digan esto. Ya. Y eso es todo para el péndulo simple. El periodo. Y tener en cuenta estos datos, ¿no? Un péndulo bate segundos y que el periodo no depende de la masa del péndulo. ¿Ya? A ver, veamos una pregunta. De admisión. O una pregunta de San Marcos, ¿no? Que planteó. A ver. Justo ahí, chicos, mira. Pregunta de San Marcos. Nos dice. Un péndulo simple consta de una cuerda inextensible sin masa, ¿no? Cuya longitud es L. La longitud de la cuerda es L. Del cual cuelga un cuerpo de masa M. El péndulo se mantiene fijo en el extremo superior. Si se lo hace oscilar de tal manera que el ángulo formado por la cuerda y la vertical sea pequeña, ¿no? Sea pequeño, sea menor a 12. El periodo del péndulo estará dado en función de la longitud y del valor de la aceleración local de la gravedad. ¿Ya? Justamente la fórmula que hemos visto, ¿no? Si el tiempo en completar una oscilación es 2 segundos y el valor local de la gravedad es 9,85 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la longitud del péndulo? Ahí está la pregunta. Pregunta de San Marcos. A ver, chicos. Está complicado. ¿Qué dicen? ¿Se asustan con la pregunta o no? No, ¿no? No, ustedes lo resuelven. A ver, ya me están dando las alternativas, las claves. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Nos piden la longitud del péndulo. ¿Qué datos nos dan el periodo? El periodo vale 2. La gravedad, ¿cuánto es? 9,85. Pero él es aproximadamente pi cuadrado. 3,14 al cuadrado aproximadamente es esto. Entonces, utilizamos la expresión, ¿no? ¿No? Como la gravedad prácticamente es pi cuadrado, ¿qué te dije? ¿Ya? El periodo es 2 raíz cuadrada de L, ¿no? Bueno, porque si reemplazamos pi cuadrado, pi con pi se elimina y queda esto. Bueno, reemplazamos, ¿no? Periodo 2, 2 raíz cuadrada de L. Simplificas. ¿Y cuánto vale L? 1. Respuesta, la E. E. ¿Ya? Correcto. ¿Está bien? O sea, no todas vienen complicadas. Son intermedios a fáciles, ¿ya? Los que vienen en examen de admisión. O sea, prácticamente lo que necesitan, lo que te preguntan es que si conoces el tema o no. Son preguntas así, preguntas de que si conoces el tema o no. Al decir, conoces el tema, se refieren a conocer la fórmula, ¿no? Cómo lo interpretas tú, ¿no? Preguntas de eco. Por ejemplo, un problema de acá de movimiento armónico puede ser, ¿no? Este, se tiene, ¿no? Un vehículo cuyos amortiguadores, ¿no? Al pasar por un bache, realiza un movimiento oscilatorio. Aproximadamente más. Y te pide, te dan por dato quizás, ¿no? La constante de rigidez y te pide la amplitud, ¿no? Y te dan el periodo. Entonces, si te dan el periodo, te piden la constante, ¿no? Utilizas fórmula o más, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Ese sería el problema de péndulo. Y hasta ahí tendríamos esta parte de la teoría, ¿ya? A ver, unos minutos también para que se relajen, se estiren, ¿ya? Para empezar con los problemas. Sé que algunos están un poquito cansados también. Ya están con hambre, dicen. Y es hora de almuerzo, ¿no? Ya, pero todavía no acabamos la clase, ¿ya? A ver, unos cinco minutos, ¿ya? Para que puedan ir a los servicios. Puedan quizás por ahí ir a tomar agua. Voy a traer un pequeño aperitivo para que vayan comiendo, ¿ya? Listo, chicos. Cinco minutos, ¿ya? A ver, ya. Ya, a ver, comencemos entonces con los problemas, ¿ya? Comencemos con los problemas. A ver, ¿cuánto les ha salido el problema uno? Si es que lo han intentado. Mándeme su respuesta. Nos dice la C. Casita nos dice. A ver, vamos a ver, ¿ya? Problema número uno. Mira, nos dice. Un niño juega con un cochecito que está unido a un resorte cuya constante elástica es 10 newton por metro. Si consigue jalar el cochecito 20 centímetros desde el reposo donde se encontraba y lo suelta, nos dice con qué rapidez pasará por su posición inicial. Desprecia el rozamiento. La masa del coche es 0,10 kilogramos, ¿no? 0,1 kilogramos, ¿no? Bueno, como nos indica ahí en el texto lo siguiente, ¿no? La posición inicial es la posición de equilibrio porque ahí estaba en reposo el coche, ¿no? Eso es lo que observamos. Ahí está en reposo. Entonces, esa es su posición de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el cochecito y lo vamos a llevar a un extremo porque ahí nos dice que lo vamos a soltar. Ahora, como lo vamos a soltar, eso significa que ahí su velocidad va a ser 0 en uno de los extremos. Y me dice con qué rapidez pasará por su posición inicial, ¿ya? Entonces, debemos entender que esa posición inicial es la posición de equilibrio. Por lo tanto, nos están pidiendo la rapidez máxima, que sería la frecuencia cíclica por la amplitud. ¿Ya? Frecuencia cíclica por la amplitud. La rapidez máxima. A ver, ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos ahí la constante, ¿no? De la rigidez del resorte, la masa del carrito, ¿no? Y nos indicaron esto, ¿no? Ahí está el carrito en su posición de equilibrio. Se va a desplazar, ¿no? Y lo vamos a soltar. Nuevamente te repito, como lo vamos a soltar, se trata de que está en un extremo. ¿Ya? ¿Cuánto lo hemos desplazado? 20 centímetros, ¿no? Entonces, acá, el carrito va a regresar cuando lo suelto, ¿no? Y va a pasar por su posición inicial. ¿Qué venía a hacer ello? La posición de equilibrio. Ahí está la rapidez máxima. La amplitud, ¿cuánto es? 20 centímetros. ¿Está bien? ¿Correcto, jóvenes? Ya está. Entonces, ahora sí, simplemente, y dentro ya tenemos la amplitud, nos falta la frecuencia cíclica. Ah, ya, pero la frecuencia cíclica depende de la masa y de la constante, ¿no? Ahí, entonces, utilizamos esta expresión, raíz cuadrada de Km, ¿no? Raíz cuadrada de K entre M. Bueno, hay que reemplazar la constante K, lo tenemos, 10 y la masa, 0, 1. Si reemplazamos, nos queda raíz cuadrada de 100 y eso sería 10. 10 radianes por segundo. Ya, ya tenemos los dos valores. Entonces, hay que reemplazar en la ecuación 1. En la ecuación 1 tendríamos, entonces, la amplitud 0,2 y, en este caso, la frecuencia cíclica 10, ¿no? 10 por 0,2. 10 por 0,2. ¿Cuánto nos sale? 2, ¿no? 2 metros por segundo. Tu respuesta, ¿cuál sería? La C, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, la respuesta es la C. ¿Ya? Como ven, básicamente es entender el problema y luego ya a partir de ahí ubicarnos nuestras ecuaciones que necesitamos para poder reemplazar. ¿Sí? Ya. A ver, tómenle foto al problema. Tómenle foto. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, correcto. A ver. Ya, acá, por ahí también, profe, este, el W también lo puede llevar como dos pi entre el periodo, me dicen, ¿no? Ya, exacto, dos pi entre el periodo. Ya, pero el periodo no nos dan de dato, ¿no? El periodo no nos dan de dato. ¿De acuerdo? Entonces, el periodo tendrías que haberlo calculado y de ahí nuevamente volvías a la fórmula del W. También es válido, ¿no? Si lo harías el periodo. ¿Ya? Ya, a ver, siguiente problema. Siguiente problema. Problema número dos. En el problema dos nos dicen, en un laboratorio de física se conecta a un deslizador del riel de aire, cuya masa es de 400 gramos al extremo de un resorte ideal de masa despreciable. Si se le pone a oscilar, ¿no? Si se le pone a oscilar, el tiempo que transcurre entre la primera y segunda vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio es de 1,57 segundos. Determine la constante elástica del resorte. Ya, a ver, nos están mencionando que vamos a tener, ¿no? Un deslizador unido a un resorte. Nos están indicando cuánto es la constante de rigidez de ese resorte. Por dato, bueno, nos dan la masa del deslizador, que es 0,40, ¿no? O 0,4 kilogramos, ¿correcto? Y nos indican ahí lo siguiente. Ahí está el bloque, ¿no? El deslizador unido al resorte. Acá se entiende que está unido, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a oscilar. Ahí está la posición de equilibrio. Ahí está la amplitud. La otra amplitud, ¿no? Y nos dice, mira, el tiempo que transcurre entre la primera y segunda vez que pase por la posición de equilibrio es esto. Ya. Acá supongamos que lo soltamos. ¿Ya? Lo soltamos acá. Va avanzando el bloque, va avanzando. Y acá pasa por la posición de equilibrio la primera vez. ¿Ya? Ahora regresa. Ahora regresa. Sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando. Llega al extremo. Pero ¿de ahí qué hace? Ah, debe regresar, ¿no? Regresa. Y sería acá la segunda vez cuando ya esté regresando, ¿no? ¿No? Luego, cuando regresa. Medio periodo, ¿no? La suma de ellos dos. T cuartos más T cuartos es T medios. Ah, entonces nos dan de dato, ¿no? Un medio periodo, ¿no? Entonces ahí nos dice T cuartos más T cuartos. Ese es el dato. ¿Cuánto nos dice que es el tiempo? 1,57. Si sumamos, nos da medio periodo. ¿Cuánto sería el periodo? Ah, el periodo sería 1,57 por 2. Sería 3,14 segundos. Ya tenemos el periodo de oscilación de este cuerpo. Ya, pero nos piden la constante, ¿no? Ah, ya, chicos. Pero el periodo estaba en función de la constante y la masa, ¿cierto? En función de ellos dos. Aquí era igual el periodo, ¿te acuerdas? 2 pi raíz cuadrada de... ¿De quién? De la masa entre la constante. ¿Ya? Correcto. Periodo 2 pi raíz cuadrada de la masa entre la constante. Mk, ¿no? 2 pi raíz cuadrada de Mk. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí hay que reemplazar simplemente. Periodo 3,14 igual a 2 pi raíz cuadrada de la masa 0,4 y la constante es lo que debo hallar, ¿cierto? Ahora, el pi es aproximadamente 3,14, ¿no? Entonces trabajamos con esa aproximación, ¿ya? Simplificamos. Entonces acá nos quedaría 1, ¿no? Entonces 1 igual a 2 veces esa raíz. Ya, ahora sí elevas al cuadrado y reemplazas. Al cuadrado, al cuadrado y esto al cuadrado se va al radical, ¿ya? Hemos elevado al cuadrado, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿ahí cuánto saldría? 1,6, ¿no? 1,6 N por mk. B de barco, me dice. Ah, barquito. Ya está. Ya, listo, jóvenes. Entonces esa sería la respuesta. Ya, a ver. Tómenle foto para pasar al siguiente problema. Ya, si tienen alguna duda, lo escriben. Ya está. Ya, listo. Ya está. Muy bien. Ya, seguimos entonces. Seguimos. Y el problema 3. Problema 3. A ver, en el problema 2, bueno, no nos indican, ¿no? Por dato, el valor, ¿no? Aproximado. Simplemente lo consideramos un aproximado. 3 pi igual a... 3,14 igual a pi. ¿Ya? Porque al final va a salir un valor aproximado cercano a 1, ¿no? Ya, a ver. El problema número 3. Un oscilador armónico horizontal presenta una aceleración, ¿no? Una máxima aceleración de 25. Metros por segundo al cuadrado. Si el periodo de oscilación es pi quintos, calcule el recorrido en una oscilación. Ya, nos pide su recorrido en una oscilación, ¿cierto? A ver, veamos. Veamos acá. Nos piden cuánto es el recorrido en una oscilación. Ya, eso tú ya lo sabes, ¿no? Si lo escribo en función de la amplitud, el recorrido en una oscilación, ¿cuánto era? O sea, ida y vuelta. ¿Cuánto de longitud recorre? ¿Te acuerdas? En la ida es 2A. Y en la vuelta 2A. Entonces, en una oscilación sería 4A, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que necesitamos sería la amplitud. Eso ya lo tenemos en mente, ¿ah? ¿Sí? Ya. Entonces, por dato nos dan la aceleración máxima, ¿no? Y también nos indican el periodo. Dato, periodo y aceleración máxima. Y acuérdate, el recorrido sería 4 veces la amplitud. Entonces, necesito la amplitud, ¿no? Ahí está, mira. Presión de equilibrio, una oscilación, ¿no? 4 veces la amplitud. ¿De acuerdo? Ya, todos ustedes ya han entendido esta parte, ¿no? Ida y vuelta. 2A más 2A de regreso, 4A. Necesito la amplitud. Ya, chicos. Pero ustedes ya saben que la aceleración máxima tiene una expresión. Y se da en los extremos, ¿no? ¿A qué era igual esta aceleración máxima? ¿No? ¿A qué era igual? ¿Te acuerdas? Frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud, ¿no? Acá. Entonces, el recorrido ya sabemos que es 4 veces la amplitud. Y acá la aceleración máxima justo contiene a mi incógnita. Necesito la amplitud. Ya. Y el W, ¿cómo lo hay? Ah, pero te dan el periodo, ¿no? Ahí debes utilizar ahí el periodo entonces también. Entonces, vamos reemplazando, mira. Él, ¿te acuerdas que era 2pi entre el periodo? Sí, ¿no? 2pi entre el periodo. Y todo elevado al cuadrado. Y eso por la amplitud. Ya está. Ya. Hay que reemplazar entonces. La aceleración máxima, 25. 2pi entre pi quintos, ¿no? Pi quintos es el periodo. Pi con pi se cancela. Este 5 va a pasar a multiplicar arriba. Y sería 5 por 2. 10 al cuadrado, ¿no? Arriba nos quedaría 10 al cuadrado. Sería 100. 25 entre 100. 0,25. Ya está. 0,25 sería la amplitud. Pero no queremos la amplitud. Queremos 4 veces la amplitud. Entonces, ¿cuánto te sale? 1 metro, ¿no? Sí, ¿no? 4 veces 0,25 te sale 1 metro. Muy bien. O 100 centímetros, ¿no? Viendo las claves, está en centímetros. Entonces, la respuesta sería la C. Ya. Sí. Correcto, la C. Ya está. Ya, chicos. A ver acá. Entonces, ¿les parece complicado ya el tema? No es muy complicado. Por eso les decía. Ustedes pueden resolverlo. Pueden hacerlo. Simplemente es cuestión de que, ¿no? Vean las expresiones. Entiendan en qué consiste, ¿no? El fenómeno, ¿no? El tema en sí. Y a partir de ahí ya describan, ¿no? Justamente la solución del problema. ¿Ya? La palabra, la letra E es el recorrido. Correcto. ¿No? ¿Por qué le ha puesto M? Me dicen. La letra E es el recorrido. ¿Correcto? ¿Ya? Ya está, chicos. Por eso les decía. Es muy importante que ustedes se programen su horario de estudio. Bueno, si les cuento. Yo también pasé así por esto. Cuando vi primera vez este tema, me asusté. Así que no se preocupen por eso, ¿no? Ustedes, algunos estaban asustados. No se preocupen. Yo también pasé por eso. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos acá. El siguiente problema. Cuestión de que se programen su horario de estudio. Les vuelvo a decir eso. ¿Ya? A ver. Nos dice. Problema 4. La figura muestra un bloque que cuelga del extremo de un resorte. Ahí está. ¿Correcto? Cuelga del extremo de un resorte. El cual está deformado 10 centímetros. Ah, está estirado, ¿no? Todos diríamos. Ah, profe, está estirado este resorte. ¿Cuánto está estirado? 10 centímetros. Si desplazamos al bloque hacia abajo 5 centímetros y luego lo soltamos, determina el valor de su máxima aceleración que experimenta el oscilador en un desarrollo de movimiento armónico simple. ¿No? En su desarrollo de movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí. Ahí diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? La aceleración máxima. Por fórmula, de hecho, ustedes ya lo... Por fórmula, ustedes ya saben. Dicen, determine la aceleración máxima. ¿Cuál es la fórmula? Ah, B doble cuadrado por la amplitud. ¿Qué necesitas? La amplitud y la frecuencia cíclica. ¿Ya? Ya. Ahora tú vas a indicar entonces. Ya. Pero debo dibujar lo que me están indicando acá. Ya. Ahora, debemos dibujar entonces lo que me están indicando. Lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué acontece? A ver. Volvemos a leer rápidamente. Dice, el bloque cuelga de un extremo del resorte, el cual está deformado 10 centímetros. Ya me están indicando que bajo esta condición que estamos observando acá, el resorte está deformado 10 centímetros. Y me debo entender que en ese momento, debo entender que en ese momento está en reposo. O sea, la fuerza resultante sobre él debe ser cero. Ah, profe, pero si está en reposo, ¿no está en su posición de equilibrio? Sí, exacto. Está en su posición de equilibrio. Eso es lo que tú debes entender acá, en esta parte. Allá. Entonces, el resorte está en su posición de equilibrio y está deformado ya esos 10 centímetros. Acá ya está estirado esos 10 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Habiendo entendido que está en su posición de equilibrio y que ahí la fuerza resultante es cero, veamos lo que sigue en el texto. Ah, me dice que lo vamos a desplazar hacia abajo. Ah, ya, hay que estirar el resorte 5 centímetros más. Ahí está, mira, tu manito está acá. Ya, profe, ¿y qué le vamos a hacer al resorte, al bloque? Ah, lo vamos a soltar. Ya, chicos, pero si tú lo sueltas, eso significa que su velocidad acá es cero, ¿no? Ya, mira, pero está en la posición de equilibrio y acá velocidad cero. Ah, este es uno de los extremos. Correcto, este es uno de los extremos. Ah, entonces la amplitud es 5 centímetros. ¿Te das cuenta que ya identificaste la amplitud? Sí, ¿no? Mira, ya identificaste la amplitud. Muy bien, y vas a realizar este movimiento. Ya está. Entonces, a partir de ahí, como ya identificaste la amplitud, ¿no? Ahora, entonces comienzas a trabajar ya para hallar la frecuencia cíclica. Mira, porque la amplitud ya lo has identificado. Debo pasarlo a metros simplemente. Ah, profe, entonces me falta la frecuencia cíclica, ¿no? Sí, nos falta la frecuencia cíclica. Ya, ya. Y él, ¿recuerdas que era 2 pi entre el periodo? Pero de tiempo acá no nos hablan. Ah, entonces descarto esa posibilidad del periodo. Ah, ya, pero él es raíz cuadrada de k entre m, ¿no? Ah, ya, b doble de raíz cuadrada, ¿no? De los términos de la constante y la masa. Ya, profe, pero la masa y la constante no me lo dan de dato. Ya, pero hay una condición que todavía no hemos evidenciado o no hemos escrito. Perdón, no hemos escrito. En la posición de equilibrio en nuestra mente ya está que la resultante es cero, pero todavía no lo hemos escrito. Ah, entonces ahí vamos a utilizar, involucrar la masa y la constante. Ya, hay que seguir escribiendo entonces acá lo que tenemos y ahora sí, indicamos. ¿No? Dices, en la posición de equilibrio hay fuerza resultante cero. Suma de fuerzas hacia arriba igual a suma de fuerzas hacia abajo. Fuerza elástica igual a fuerza de gravedad, ¿cierto? Ya, entonces lo igualo. Y reemplazo sus fórmulas. K por X igual a mg. Gravedad 10 por la masa. Profe, y el X. Ah, el X es lo que nos dijeron acá, 10 centímetros, ¿no? No es los 5, sino serían los 10 centímetros que inicialmente nos indicaron. 10 centímetros en metros, 0,1. Igual a 10m. Bueno, entonces de ahí divides, ¿no? K entre M sería 100. K entre M. Vale 100. Ya, chicos. Ahora, pero esto de acá lo usábamos para hierve doble, ¿no? Mira, raíz cuadrada de K entre M. Raíz cuadrada de K, ¿no? K, M. Entonces ahí reemplazas. Raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. Ya está, chicos. 10 al cuadrado por 0,05. 10 al cuadrado por 0,05. ¿Cuánto saldría? 5 metros por segundo al cuadrado. La respuesta, la D de dado, ¿no? D de dado. Ya. Buena pregunta. Me dice, profe, ¿en la posición de equilibrio puede haber deformación del resorte? Si es una ubicación, un movimiento oscilatorio vertical, sí hay deformación del resorte. ¿Te das cuenta? En este caso sí hay, porque es un movimiento oscilatorio en la vertical. Ya, pero si fuera en la horizontal, ah, si fuera en la horizontal, ahí ya no hay deformación, pues. ¿Ya? Como en los problemas anteriores. ¿Correcto? ¿Ya? Si el oscilador está ubicado, ¿te acuerdas del carrito con el resorte? Sí, si está ubicado de forma horizontal, como en ese caso, en la posición de equilibrio no debe haber deformación del resorte. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, pero sí en este caso, en la ubicación vertical, cuando hay un movimiento oscilatorio en la vertical. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando acá colocamos un objeto, y si queremos que se quede en reposo, sí, debe deformar al resorte. Necesariamente lo debe deformar para que se encuentre en reposo. ¿Ya? Ya está. Listo. Ya está. A ver, ya le tomaron foto, ¿no? Todos, todos estás concentrado, ¿no? A ver, veo por ahí que están mirando su celular. A ver, concéntrate, concéntrate. Ya, concéntrate. Ya, siguiente problema. A ver, siguiente problema. ¿Cuánto les ha salido el problema número 5? ¿Cuánto les ha salido el problema número 5? Ya, a ver. Pero vamos con calma acá. ¿Ya? Nos dice, un bloque realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal. Ahí está. Una superficie horizontal. Con una amplitud de 40 centímetros. Ya nos están dando de dato la amplitud. ¿Ya? A partir del instante mostrado, o sea, a partir de este instante mostrado, calcule el tiempo que debe transcurrir para que el bloque presente velocidad nula por segunda vez. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. A ver, entonces iniciamos. Ya. ¿Qué es lo que nos indican? A ver, el bloque, ¿cómo se mueve? En forma horizontal. ¿Cierto? En el dibujo, ¿qué observas? Que está pasando por la posición de equilibrio. ¿Sí? Mira, observamos que está pasando por la posición de equilibrio. Y si pasa por la posición de equilibrio, me están dando de dato la rapidez, ¿no? Pero esta rapidez, ¿qué viene a ser? ¿No sería la rapidez máxima? ¿Te acuerdas que en la posición de equilibrio la rapidez es máxima, ¿no? Ya, entonces, nos están dando de dato ya la rapidez máxima. Mira. ¿Ya? Lo señalo para que lo tengas presente. Y la amplitud también ya nos dan de dato. 40 centímetros o 0,4 metros, ¿no? Entonces acá nos muestran ya el oscilador, el bloque. Posición de equilibrio y los extremos. ¿Ya? Nos dice, a partir del instante mostrado, calcule cuánto tiempo debe transcurrir para que el bloque presente velocidad nula por segunda vez. Ya. El bloque ahorita se encuentra en la posición de equilibrio, ¿cierto? ¿No? Acá está. Ahí está su rapidez máxima. Ya lo hemos señalado. Ahora, ¿te acuerdas dónde presenta velocidad nula? En los extremos, ¿cierto? Hay que acordarnos que va a presentar esa velocidad nula en los extremos. ¿Por qué recalco ello? Para poder averiguar en qué momento es la segunda vez que tiene velocidad cero. Ya, vamos por partes acá. ¿Hacia dónde se mueve el bloque? Se mueve hacia la derecha. Ah, ya. Entonces va a ir hacia la derecha, llega al primer extremo y tendría cero, ¿cierto? Ya, ahí está. Un cuarto de periodo para que tenga velocidad cero. Ya, pero esta es la primera vez. Ahora, ¿a dónde debe ir? Ahora debe dirigirse a un segundo extremo donde su velocidad sea cero. Ah, entonces a partir de acá ahora debe llegar a este punto. Primera vez donde su velocidad es cero. Segunda vez donde su velocidad es cero. ¿Desde dónde me dijeron que analice? Desde acá. ¿Te acuerdas que el bloque estaba acá? ¿Sí? Estaba con velocidad máxima. ¿Correcto? A ver, vuelvo a retroceder para volver a repetir esa parte y lo entiendas. Mira. Mira, ahí está. Esto es el dibujo que nos muestran al inicio, ¿no? Su velocidad, vemos, va a tener velocidad cero. Ya, pero me piden la segunda vez. Ya, entonces, a que avance en lo que ahí está, avanzó. Esto es la primera vez. Primera vez que tiene velocidad cero. Llegó al extremo derecho. Pero si va de la posición de equilibrio al extremo derecho, pasa un cuarto de periodo. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué debe hacer? Ah, de este extremo debe ir al otro extremo. Para que vuelva a tener velocidad cero. Ya. Y esta sería la segunda vez. Ah, ya, profe. Pero si va de extremo a extremo, ¿te acuerdas? Que habíamos dicho que el periodo es la mitad. Medio periodo. ¿Sí? ¿Correcto? Ya está. Entonces, te pregunto ahora sí, en función del periodo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde acá, que estuvo moviéndose hacia la derecha, hasta que ha tenido velocidad cero por segunda vez. A ver, dime. Observa el dibujo, ¿o más? Ha pasado un cuarto de periodo, más medio periodo, ¿no? Ah, profe, la suma, ¿no? Correcto. Entonces, debemos sumar el periodo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Conforme? ¿Correcto? Ya. Entonces, sigamos. Ya. Ahora sí, ya que tenemos nuestra incógnita, ya sabemos cuánto debemos calcular, necesitamos el periodo. Ya. Pero el periodo lo debemos hallar utilizando alguno de nuestros datos. ¿Recuerdas que el periodo era 2pi entre W? Oh, diría, ¿no? Ah, profe, eso es nueva fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? 2pi, W era 2pi entre el periodo. ¿Sí? Entonces, intercambio las posiciones de ellos. Intercambio únicamente. Ah, entonces el periodo es 2pi entre W, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Hemos intercambiado aún más esa ubicación. ¿Ya? Ya está. Ahora, indicas. Este es el periodo. Entonces, como este es el periodo, esta sería la segunda, ¿no? El segundo, la segunda ecuación. Necesito, entonces, ahora ver cómo hallo este periodo. No te olvides que la rapidez máxima es W por la amplitud, ¿cierto? W por la amplitud. Pero esta rapidez máxima ya nos dan de dato. El W, bueno, es lo que necesito justamente involucrar acá, ¿no? Entonces, indicamos W de espejo y sería rapidez máxima entre la amplitud. ¿Ya? W de espejo y sería esto. Y este W lo vamos a reemplazar acá. ¿Ya? ¿No? Bueno, utilizamos los datos, mejor dicho, ¿no? Utilizamos rapidez máxima es 2pi entre la amplitud, ¿no? 0,4, ¿cierto? Y ahí ya tenemos el W. ¿No? Como ya tenemos el W ahí, entonces, ahora sí lo reemplazamos acá. ¿No? El W ya lo tenemos, ahora lo reemplazamos, ¿no? Sería 2pi entre W, que es 5pi, ¿no? Dividiendo, ¿cuánto nos sale? 0,4. Pero si el periodo vale 0,4, lo reemplazamos acá finalmente. 3 cuartos del periodo, 3 cuartos por 0,4. Operando, ¿cuánto nos queda? 0,3 segundos. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? Bueno, acá sí teníamos que entender bien, ¿no? en dónde iba a darse la segunda vez que tenía velocidad 0 y a partir de ello teníamos que ver cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Acá sí era un previo análisis primero, ¿no? Pasó un cuarto de periodo hasta llegar a este extremo y luego medio periodo hasta que tenga velocidad 0 nuevamente. Entonces, 3 cuartos de periodo. El periodo es esto, ¿no? ¿No? Entonces, de acá hallamos B doble, ¿no? Este es dato, la rapidez máxima es 2 pi, B doble es lo que quiero hallar y la amplitud es 0,4, ¿no? Hallamos ahí B doble, una vez que hallamos esa frecuencia cíclica, reemplazamos acá y de ahí hallamos el periodo. Ese periodo sería 0,4. Con ello, ya reemplazamos y obtenemos nuestra respuesta, ¿no? Bueno, un poquito, un poquito extenso, básicamente es usar las expresiones ahí. A ver, alguna duda me escriben, a ver, dice, acá estamos sumando simplemente, no se olviden, como va de la posición de equilibrio a un extremo es un cuarto periodo, ¿no? Un cuarto periodo y estamos sumando más media oscilación, ¿no? De extremo a extremo, media oscilación. Entonces acá simplemente estamos homogeneizando, acá multiplicas por 2 y arriba por 2. Entonces sería 2t más 1t sería 3t. Y como abajo ya son homogéneos, 2 por 2, 4, ¿no? Y 4 también acá, entonces sería sobre 4, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya está. Ya, ahora sí, a ver, le tomamos foto para borrar, ¿no? Borrar esto. Ya tomamos la foto y pasemos ya al siguiente problema. Ya, problema 6. Problema 6. Ya, en el problema 6 nos dice, un bloque de 2 kg se encuentra en reposo en la posición mostrada. El bloque de 2 kg se encuentra en reposo en la posición mostrada. Si desplazamos al bloque 30 cm hacia la derecha, ¿no? Si desplazamos al bloque 30 cm hacia la derecha, luego de cuánto tiempo recorrería 60 cm. Ya, el bloque ahorita está en reposo, está en su posición de equilibrio, como nos muestran. A ver, veamos. Nos piden luego de cuánto tiempo recorrería 60 cm, ¿no? Ya, entonces aquí está el bloque, en la posición de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? lo vamos a desplazar 30 cm hacia dónde? Hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Y lo vamos a soltar, ¿no? Lo vamos a soltar. ¿Qué va a ocurrir? Entonces el bloque regresa, ¿no? Y a partir de acá, desde que lo suelto, voy a medir 60 cm. ¿Dónde estará luego de avanzar 60 cm? Date cuenta que la amplitud es 30, ¿no? Ah, entonces como la amplitud es 30, acá también sería 30. Otra vez la amplitud. Dirías que todo el recorrido, ¿no? Acá sería 30 también, 30. Para llegar al otro extremo, nuevamente, sería 30. Ah, chicos, pero si acá es 30 y acá es 30, de ir de un extremo al otro, ahí estaría recorriendo los 60 cm, ¿cierto? Y eso sería media oscilación. ¿Y en media oscilación en cuánto tiempo lo hace? ¿Te acuerdas? En función del periodo. ¿En cuánto tiempo lo hace media oscilación? Ah, en medio periodo, ¿no? ¿Sí? Exacto, en medio periodo. Ya, entonces lo que nos piden es medio periodo. Hay que darnos cuenta más de eso. Ya, nos piden medio periodo. Entonces, acá indicamos. Luego de ser soltado en uno de los extremos, va a recorrer hacia el otro extremo y ahí están los 60 cm. Me piden medio periodo. Ya. ¿Cómo hay entonces ahora ese medio periodo? Bueno, el periodo es 2 pi raíz cuadrada de K sobre M, ¿no? Entonces el 2 lo paso a multiplicar. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El periodo es 2 pi por la raíz cuadrada de esta expresión, ¿no? ¿Ya? Pero este 2 lo paso a dividir. ¿Cierto? El 2 lo paso a dividir y tendría esto, que es esto de acá. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, entonces, indicamos, ¿no? La masa, ¿cuánto vale? 2. Eso es dato. La constante, ¿cuánto vale? 200. Reemplazas simplemente. ¿Y cuánto te queda? Raíz cuadrada de 1 sobre 100 quedaría 10 abajo, ¿no? Sería pi décimos. Divides pi 3,14, ¿no? Entre 10, ¿cuánto saldría? 0,31, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, esto estaba más sencillo, ¿no? La de la respuesta, la de básicamente era identificar, ¿no? El tiempo, ese tiempo y medio periodo a cuánto corresponde, ¿no? correspondía justamente al recorrido de 60 centímetros que nos indicaban, ¿ya? Listo, chicos, a ver, tómenle foto. Ya, le tomaron foto. Ya está. Ya, a ver, ya, el problema 7. Ya, el problema 7. ¿Qué nos dice el problema 7? nos indica la punta de una aguja de una máquina de coser realiza un movimiento armónico simple en el eje X con una frecuencia de 2 hertz. Ya nos dan la frecuencia. En t igual a 0, en t igual a 0, sus componentes de la posición, velocidad, son respectivamente posición, un centímetro, positivo, y velocidad, menos 4 pi raíz cuadrada de 3 centímetros por segundo. Este menos me indica que hacia dónde va, hacia la izquierda, ¿ya? Determine para dicho instante el valor de su aceleración y su velocidad máxima, ¿no? Su aceleración y el valor máximo de su aceleración. A ver, para dicho instante su aceleración y el valor máximo de su aceleración. Allá nos pide la aceleración y la máxima aceleración, ¿no? Ya está. Bueno, nos hablan de una aguja que va a realizar un movimiento armónico simple. Nos dan de dato la frecuencia. En t igual a 0, ¿dónde está? ¿Es tu posición de equilibrio? No, ¿no? Está en la posición más 1, más 1 centímetro. ¿Y hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda. ¿Con qué velocidad? Con esta velocidad. 4 pi raíz de 3. Se mueve hacia la izquierda con este valor de velocidad. ¿Ya? Ya, a partir de ahí, ahora sí, indicas, ¿no? Chicos, ¿este 1 centímetro es la amplitud? No, no es la amplitud. Porque, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de la amplitud en uno de los extremos su velocidad era 0? Si estuviera en un extremo, entonces la velocidad es 0. Acá me dicen que la velocidad no es 0. Ah, entonces no está en uno de los extremos. Por eso acá dibujamos la amplitud, ¿ya? Debe ser mayor que 1 centímetro. Ya está. Bueno, nos piden la aceleración en esa posición. Ya, pero, ahí tú recuerdas que era, ¿no? La aceleración era la frecuencia cíclica al cuadrado por la posición. ¿Sí? ¿Ya? Pero, como está acelerando, acá, me pide el valor de la aceleración, no te olvides que habíamos dicho, ¿te acuerdas que la fuerza resultante, la fuerza recuperadora, siempre apuntaba a dónde? ¿A dónde apuntaba siempre? Te dije, ¿no? La fuerza resultante o fuerza recuperadora o restauradora apunta siempre a la posición de equilibrio y por segunda ley y tú te acuerdas que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante, ¿cierto? Ah, entonces la aceleración apunta hacia la izquierda, por eso le estamos poniendo este signo menos, ¿ya? Ahora sí, ¿se entendió por qué ese menos? Ya está. La resultante, la fuerza recuperadora, siempre apunta a la posición de equilibrio. Entonces la aceleración tiene la misma dirección de dicha fuerza resultante y veo que apunta hacia la izquierda, entonces le ponemos ahí. ¿Y cómo ha ido esa aceleración? ¿Te acuerdas para cualquier posición era B doble al cuadrado por la posición? Ya, entonces estamos utilizando acá esa ecuación. La aceleración, el valor de la aceleración era igual al frecuencia cíclica al cuadrado por la posición, o sea, por este valor, ¿ya? Ahí está. Entonces ahora hay que tener presente ello. Ya, y para la aceleración máxima ¿qué era igual? Rapidez al cuadrado, perdón, frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud, ¿no? Pero acá ya nos piden el módulo, ¿no? Correcto, el valor nos dice, el valor máximo, solo el módulo nos piden, ¿ya? Por eso lo representamos así. Ya no le coloco signos porque solo me piden el módulo. Ya está. Ahora, una vez que tenemos ello, entonces indicamos, ¿no? Hallemos esa W. ¿De dónde hallamos el W? Ya, el W es 2pi por la frecuencia, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Ahora, pero la frecuencia nos daban de datos, ¿no? Es 2 Hz. Entonces indicarías 2pi por la frecuencia que vale 2. Entonces la frecuencia cíclica sería 4pi radianes por segundo. Ya tenemos de dato la frecuencia cíclica. Ya tenemos de dato el, ya tenemos el, o sea, la ecuación 1 ya lo podemos hallar, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahora hay que determinar A. Esta ecuación 1 ya lo podemos determinar, ¿no? Reemplazamos W acá al cuadrado y el X que vale un centímetro acá, ¿no? Podríamos ya operar esto. Pero todavía hallemos A, ¿no? Hallemos A. ¿Y ahí de dónde hay O A? Ah, para eso me dan este dato. Pero esta es la velocidad en esta posición. Entonces utilizamos la ecuación de la velocidad A, ¿no? en esa posición. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está, mira. Ecuación de la velocidad, el valor de esa velocidad en esta posición. ¿Te acuerdas que era esto? Rapidez es igual, frecuencia cíclica, raíz cuadrada, amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. ¿Ya? Esto de acá lo aplicamos para él en este momento. Entonces reemplazas, ¿ya? Esos valores. 4pi raíz de 3, esa sería la rapidez, frecuencia cíclica, ya lo has hallado, 4pi, W vale 4pi, ya lo hemos hallado, raíz cuadrada de amplitud, y acá un centímetro. Lo dejas así, un centímetro, en todo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la rapidez está en centímetros por segundo, pues, mira, ahí entonces lo dejamos ahí en centímetros. Bueno, operando, nos va a salir 2, la amplitud, ¿no? Si él vale 2 al cuadrado, sería 4, 4 menos 1, 3, ahí sale raíz cuadrada de 3, ¿no? ¿Ya? Entonces la amplitud vale 2 centímetros. Como ya tenemos la amplitud, bueno, ahora sí reemplacemos en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Los datos correspondientes. La aceleración sería menos 4 pi elevado al cuadrado por, ¿no? La posición 1 centímetro. Entonces nos saldría menos 16 pi cuadrados centímetros por segundo al cuadrado. Y la máxima aceleración tiene un valor de 4 pi al cuadrado por la amplitud. La amplitud nos salió 2 centímetros. Sería 16 por 2, 32 pi cuadrados centímetros por segundo al cuadrado. La clave sería la C, ¿no? Esta sería tu respuesta, ¿ya? Ya, chicos, a ver eso, tómenle foto, a ver, tómenle foto al problema 7. A ver, falta un problema más creo. Ya, ¿listo? ¿Ya está? Ya, el otro problema. A ver, ¿o no hay? Ah, no, ahí acaba, ¿no? Ah, sí, ahí acaba. Me había confundido. A ver, me pedían el problema número 6, creo, ¿no? A ver, tómenle foto al problema 6. ¿Ya, chicos? Ya, bueno, entonces, eso sería lo correspondiente a la clase de hoy, jóvenes, espero también que, ¿no? puedan repasar. Intenten los problemas, ¿ya? Intenten los problemas ya la siguiente semana y ya les, por ahí les paso las domiciliares, ¿ya? Intentenlo. Primero. Hagan su resumen, dibujen de cuartos, ¿no? De medios. Período. Y con eso ya van a ir repasando. Un resumen pequeño, domás, de tal manera que ustedes ven. Cuídense mucho, un abrazo a todos, ¿ya? estudien y ya en las siguientes semanas nos comunicamos, ¿no? En la siguiente clase, ¿ya? Bueno, chicos, cuídense. Hasta luego, ahora sí, nos vemos, vayan a almorzar, almuercen, alimentense también, no estén saliendo, ¿ya? ¿ya? ¿ya?